Hola, hola bellezas, bellezas, buenas ceras desde la Argentina, buenas noches, buenas tardes, buenas noches acá. Yo ya cené porque es invierno, hace mucho frío. Buenas noches, buenas noches. Por ahí está Ketiana, Ketiana en Barranquilla. Bueno, son las 20.06 de la noche. Lo prometido es deuda. Hoy tengo un live con una mujer vivo. Ella es de Colombia, yo desde Argentina, yo desde Argentina, ella desde Colombia. Honestamente, es de las mujeres más talentosas con las que he trabajado en mi vida. Ella puede ser cualquier tipo de personajes, puede ser grandes villanas, puede ser madres sufridas. Es una mujer que además tiene una clase, un porte único. Puede ser el personaje que estarán viendo en Colombia, que sé que están repitiendo Chepe Fortuna, esa malvada que se llama Malvina Samper, que además sé que la descoció, como dicen con ese personaje, como dicen los beisboleros, la sacó del estadio con su Malvina, que la tienen al aire los fines de semana en Chepe Fortuna, en RCN. Bueno, por supuesto, la mamá de Jimena, Norma y Sarita, no me quiero olvidar los nombres, de las chicas en Pasión de Gavilanes. Siempre nos ha tocado en la ficción estar enfrentadas de alguna manera en Pasión de Gavilanes. Éramos como amigas, pero después, bueno, terminé secuestrándola y haciéndola sufrir muchísimo. Hizo el personaje de Doña Gabriela, la mamá de las protagonistas en Pasión de Gavilanes. Tenía un amante que era Fernando Escandón. Un papel extraordinario, muchísimos matices. Y en la novela, en la novela Chepe Fortuna, ella fue la gran villana, la gran antagonista, con un personaje increíble, que es Malvina Samper, que reitero, está al aire los fines de semana en RCN. Y yo llegué al final, porque yo estaba haciendo una novela en Miami, y bueno, el escritor Miguel Ángel Vaquero, mi hermano de la vida, al cual admiro profundamente y le mando un beso inmenso, con el cual he trabajado en muchas oportunidades, me regaló la dicha de interpretar a la tía Minerva, Minerva Samper, la hermana buena de Cristina Lili. Y bueno, llegué al final de Chepe a desenmascarar a esa gran villana increíble y única que encarnó, que caracterizó a Cristina Lili, y que los fines de semana, mirá, no hay un mosquito en invierno, viven con el frío, los hijos de su mamá. Y bueno, es Cristina Lili, una mujer, además una gran madre, una gran hija, una gran compañera, una mujer que llega a horario, que se sabe la letra, que tiene un sentido del humor maravilloso, animalera y bichera como yo, siempre me acuerdo que en Pasión de Gavilanes tenía dos perros divinos, bueno, le gustan mucho los animales como a mí, y es una gran compañera, además es una mujer muy divertida, y muy directa y muy frentera, y siempre es un placer trabajar con ella. Ella está en Colombia, voy a entrar a buscarla y vamos a tener una charla que hace algunos añitos que no nos vemos, no muchos creo, pero bueno, ya saben las vueltas de la vida, uno se encuentra en un set con un ser que quiere muchísimo, pero después uno no vive en ese país, yo me voy a trabajar a otro país, y así es la vida de nosotros, los actores que andamos rondando como cirqueros por el mundo, ella tiene su base de vida en Colombia, yo tengo mi base de vida en Argentina, y llevamos algunos añitos sin vernos, nos encontramos para Chepe Fortuna, cuando yo llegué al final de la novela a ser hermanas, y siempre es un placer trabajar con ella, siempre es un placer hablar con ella, una mujer inteligente, educada, honesta, franca, profesional, y buena madre, muy buena hija, gran compañera, señores y señores, Cristina Lili, voy a entrar a buscarla, y me muero de ganas de hablar con ella, porque la quiero un montón, y la admiro un montón. Gracias por estar con nosotros, con nosotras, 8 y 10 de la noche en Buenos Aires, que deben ser las 6 y 10 de la tarde en Colombia. ¡Mi amor! ¡Hare! ¡Qué linda que estás! ¡Gracias! ¡Tú también estás en tu cima! Me maquillé para mí. ¡Ay, tan bella! Tú no necesitas maquillaje, tú eres preciosa. ¿Cómo estás? ¿Se ve tan chiquita? ¿En serio? Se ve como una niña. ¡Ay, mi Lore, gracias! Debe ser el descanso de esta cuarentena que uno no hace sino dormir, comer. Comer no te quepa la menor duda, yo voy 6 kilos arriba. ¿Vos te pesaste? No, yo no me peso, no me gusta pesarme, pero sí sé que he subido un poquito de peso, porque pues obviamente la ropa me queda una gotita más ajustada. Vos sos placa. Pero bueno, igual si uno sube, baja otra vez. No, yo no me peso, me pesé porque vos sabés que tuve los controles médicos, que tuve oncólogo, yo y doctora, y bueno, me pesaron y me salió el colesterol alto, me regañaron, me mandaron, en fin. Pero es la quietud, el estar encerrada, y yo no hago ejercicio porque no me gusta, encerrada, me gusta caminar. Hoy me vine de la doctora, acá a tu casa, como dicen los mexicanos, a la casa de usted, me vine a 62 cuadras caminando. Dios mío, eso es lejos, y más que en Buenos Aires, las cuadras no son pequeñas. 100 metros por cuadra. Es grande, porque yo vivía en Buenos Aires. El tapabocas de mer. Claro, claro. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, mi vida, bien. Discúlpame que me demoré un poquitito, pero es que me llamó mi hija y estaba viendo a mis nietos. Pará, 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 como decimos acá. Este país a vos te ama, has venido, pero ahora vamos a hablar de eso. Yo amo a ti. ¿No crees que estamos tapando el micrófono? No sé, ¿no? ¿Cristina o yo? Yo tengo las manos acá. Yo estoy sosteniendo el teléfono con la mano izquierda, pero lo tengo por la mitad. ¿Y si lo apoyás? Yo lo apoyo en una botella. Sí, es que estaba acá, espérate. Bueno, 95%, yo creo que así me alcanza. ¿Mejor así? ¡Ay, tenés el pelo re largo! ¡Qué linda! ¡Me encanta tu melena! ¡Me aburrí el cabello corto! ¡Me aburrí! ¡Pero tenés el brazo! ¡Wow! Tú también lo tienes muy lindo, Lore. Me lo corté yo. Niños que están viendo, no hagan esto. Me lo cambié de color cuatro veces. Hoy me pinté el pelo para vos. Fui a la farmacia y me hice el color para vos. La cuarta vez que me lo cambié de color. Ah, pues, estás muy bella. Me corté con una tijera de cortar papel desafilada y bueno, ahí va creciendo. Sabemos que eso nos chupa un huevo, como decimos acá, el pelo crece y es lo menos importante. Sí, yo pienso que todo cambia y todo tiene un momento. Y a veces uno lo tendrá cortito, a otras veces largo, a otras veces menos, a otras veces más, pero todo vuelve. Todo vuelve. Nosotros nos conocemos a vos y me visto a mí. Las dos somos bastante camaleónicas, gracias a vos. Sí. Bueno, cuando nos conocimos fue en cuándo? Nosotros nos conocimos en Pasión. Hace 17 años ya. ¿Me estás cargando? No. ¿En serio? Sí. Pero yo entré 2005 en Pasión de Gavilanes. No, empezamos en el 2003, a mediados del 2003. Pero acuérdate que yo no empecé, yo estaba haciendo la lectora, otra serie para otro canal, para RCD. Pero llegaste a principios del 2004. Sí. Nosotros terminamos a finales, a ver, finales del 2004, empezando el 2005, porque yo en el 2005 hice La Mujer en el Espejo. Sí, yo en el 2005 me estaba comiendo los mocos, que no tenía trabajo ni ahorro y me tuve que ir a la isla de la famosa a comer mierda. Sí. Y yo en el 2000. Viste que la gente cree que uno hace un proyecto y viste las fantasías, ¿no? Y haces un proyecto y después se te acaban los ahorros en dos días, porque a veces vivís al día. Sí. Y me tuve que ir a comer mierda a la isla, a comer mierda a la isla de los famosos. Y después, sí, vos hiciste La Mujer en el Espejo que fue un éxito, ¿no? Hicimos La Tormenta y después a La Mujer en el Espejo y después La Tormenta. Pareces la hija de Doña Gabriela. Tan bonita. Por Dios, Cristina Liria, estás, no sé, tan gelada. Ese color de pelo me encanta, te da como una luz. Bueno, vos sos rubia natural. Sí, yo soy rubia. Ahora soy salpimienta, ¿no? Ahora mi cabello es bastante canoso. Sí, pero no puedo negar, porque eso es genético, eso se hereda de los famosos. Sí, yo empecé a tener canas como desde los 40 años. No, yo desde los 27. Pero yo ya estoy blanca. Escuchá, yo también, ¿te acordás cuando no tuve pelo? Escuchame una cosa, pará. La gente no sabe que vos no sos colombiano. No, no saben. ¿No sé qué? Contale a la gente dónde naciste. Yo nací en Manhattan, en New York, y llegué a Colombia cuando tenía dos años y medio, tres años. Crecí aquí, en Colombia. Fui al colegio aquí, cuando tenía nueve años fuimos a vivir a Hawái, regresamos a Colombia otra vez después. ¿Sos americana? ¿Vos tenías hermana también, varón? Sí. Tengo una hermana, dos hermanos. ¿Una hermana? ¿Son las más chiquitas? Soy la chiquitita. Pero, y ahora pareces la nieta de tus hermanos. Escuchando una cosa. Entonces, mira, ahí están diciendo que los estafaron. Soy gringa, es americana, nacida como yo, perdón, pero no he bailado. Sí, sí, pero igual tengo el alma colombiana, porque yo fui al colegio acá, a la secundaria, a la primaria y secundaria, e hice mi carrera de bióloga aquí en una universidad colombiana. ¿Otra cosa que la gente no sabe? Soy bióloga, bióloga de profesión. ¿Bióloga? ¿Bióloga? Sí. ¿Y bailarina también? Además, empecé a bailar cuando tenía tres años y dejé de bailar como los... Ah, dejé de bailar como los... No, yo no veo Google ni Wikipedia, que no, yo me acuerdo de escucharte, de admirarte tanto. No, y de que hablamos mucho, cuando estábamos en Pasión hablábamos muchísimo. Sí, gracias a Dios. Y en Chepe, ¿te acordás que compartimos allá en el pueblo de Nonda que estaba Raquel, tu hija, que la amo? Sí, mi Raquelita. ¿Dónde está Raquel? Raquel vive en Hawái, se casó. ¡Ay, María, pues! Sí. ¡Ay, qué bendición! Está muy bien, muy tranquila, muy linda. El marido es maravilloso. Ella está muy bien. Y mi hija mayor, que está casada. ¿Mega? Mega. Sí, ya tiene dos niños. ¡Mega, divina, toda finita! Muy parecida a mí, ella es muy parecida. Yo digo que es la más bella, las dos muy inteligentes, muy... Bueno, muy parecida a vos, muy parecidas a vos. Esperá, ¿naciste en Nueva York? Sí. ¿Quién era gringo, tu papá o tu mamá? Americano, pues. Mi gringo. Mi padre era, bueno, es que en Argentina gringo es otra cosa, era yankee. Yankee, yankee. Ay, vos sabés hablar argentino, Bacha, ¿eh? ¿Tuviste algún buen maestro? Es que viví en Buenos Aires seis meses, yo vivía en Caballito y ya me... ¿Estoy en Caballito yo? Ay, qué lindo, yo vivía sobre la Pedro Goyena. Ah, no, vos vivías en el Caballito, como decimos acá, culo empolvado, en el Caballito, así. Yo vivo en el Caballito más pobre. Pero toda esa zona... Todo Buenos Aires es bello. Todo. Sí, es una... Yo no soy de acá, pero soy del interior de la provincia, pero yo elegí esta ciudad para vivir, mi mamá también, mis hermanos ya, vos vivimos acá y amo, amo Buenos Aires. Ay, divino. Es mucha, para, para un cachito, ¿naciste en Nueva York, tu papá el gringo y tu mamá colombiano o al revés? Noruega. Noruega, de Noruega. Ese es el gringo, ¿no? Sí, cuando se casó con mi padre, en la época que ellos se casaron, como él trabajaba en, donde se conocieron en Hong Kong, inmediatamente le dieron a mi mamá la nacionalidad gringo, shanky. Americana, estadounidense. Norteamericana, estadounidense. Estadounidense, norteamericana. Sí. You need to stay off America. Vos hablas inglés, yo no hablo un cazo inglés. This is a Pencil, this is a Window, this is a Cristina. Un poquitito, un poquitito. No, vos hablas perfecto inglés. Sí, sí, porque aprendí los dos idiomas al tiempo, mi Lore. Cuando pequeña. Cuando se casaron. Una, una, o sea, qué mezcla maravillosa. Además, todo el mundo piensa que los noruegos, los vikingos, son rubios o jazules como yo. Y mi madre tenía el cabello oscuro y los ojos color miel, los ojos más oscuros. Hermosa tu madre. Y mi madre tenía cabello negro y ojos verdes. ¿Tu papá? Mi papá era un hombre muy guapo. O sea que Raquel se parece al abuelo paterno, al materno. Sí, en cierta manera. Ella es una combinación del papá y mía. Pero se parece mucho a... Raquel tiene ojos como azules, ¿no? O verdes. Azules, azules. Y le casan de color como los míos. Raquel es hermosa. Y Megan también, pero tienen bellezas sumamente diferentes. Sí, sí, son distintas. Son bien distintas. Pero divinas. Pero es que además, nadie sabe que mis hijas miden un metro cincuenta y dos y un metro cincuenta y cuatro. Ellas son pequeñas. Y vos medís más de unos setenta, vos sos alta. No, mi amor, yo mido un metro sesenta y ocho. Ay, yo te veo enorme. ¿Será que te admiro tanto que te veo enorme? Te veo enorme. No, siempre me ponían zapatos altos, entonces al lado tuyo no me veía tan pequeña, pero... Sí. Sí, bueno, tu malvina, tu villana malvina que usaba unos tacones así. Claro, malvina usaba... ¿Naciste, bueno, estas personas que no nacieron ni tu papá ni tu mamá nacieron en el Nueva York? ¿En el Nueva York? Mi padre nació... El estado de Nueva York tiene diferentes sitios y hay un sitio que se llama Tuxedo, Nueva York. ¿De dónde viene el Tuxedo de los hombres? El tránsito. Pues parecido a eso. Ok. Y mi padre parece que nació allá. Mi padre es de allá. ¿Y tu mami de Noruega? Noruega. Qué maravilla. Y vos y tus hermanos, ¿los tres nacieron en Nueva York, no? Mi hermana nació en Filipinas. Mi hermano nació en Vietnam del Sur. Mi otro hermano nació en Hawái y yo nací en Nueva York. Nueva York. ¿Y después se educaron en Colombia? Sí. ¿En qué colegio? Yo estudié en el Santa Francisca Romana. Suena como muy católico. Es muy católico. Es de... ¿Y suena como aquí? Suena. Son monjas franciscanas. Ah, qué lindo. Que por eso el Papa Francisco... Sí. Se puso Francisco. Sí, sí, sí. Por los franciscanos, por San Francisco de Asís. Tuve la suerte de estar con él en 2018. Es una persona increíble. Yo era un poco vicente al principio con él. Con él. Con él. Pero después que estudié la vida de él, que he visto documentales y que me documenté, porque uno para opinar y para formarse un criterio propio tiene que leer como de varias corrientes. Y la verdad que es un ser muy especial y es franciscano. A mí me gusta mucho. Me gusta que es además considerado dentro de la iglesia católica muy liberal, ¿no? Es una persona muy liberal y como muy justa en muchas cosas. Y está tratando de modernizar la iglesia, ¿no? Es lo que yo veo. Y me puede costar la vida. Nos están diciendo que no se escucha. A ver. No se nos escucha. Pregunta vos, a ver. No se escucha. Cuéntenme. Es que no estoy viendo nada porque no me está pasando a mí las preguntas. Qué raro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Me escuchan? Hola. Yo tengo todo el volumen. Que tu audio no está bien, Lore, me dice. A ver, hola. Escúchame. Hola, un, dos, tres. Hola, un, dos, tres. Hola. ¿Me escucha, dice? Sí, que Lore se escucha bajito y yo te escucho perfecto. No, ya dicen que estás un poquito bajito, pero que se escucha bien. Bueno. Estamos bien. Y se escuchan. Por ahí no somos nosotros, no soy yo, sos vos. No soy yo, estoy escuchando. Puede ser. Las conexiones, a esta hora, de todas maneras, como hay tantas personas trabajando, a veces la señal es como, como una llanta sin aire, ¿no? Entonces estudiaste en el Santa, ¿qué? Santa. 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 Santa Romana. Santa. Francisca. Santa. Francisca. Romana. No sabía de una Santa Francisca. Yo tampoco. Boluda. Las monjitas de mi colegio, a quienes quise mucho y admiré mucho, eran de la orden franciscana. ¿No era en Bogotá la escuela esa, el colegio, como dicen ustedes? 152 con 19, queda hacia el norte. Ah, sí. Bueno, ni tan al norte, o sea, ahí cerca. Bueno, ahí están los colegios, ¿no? Sí. En la época que yo estudié el ORE, eso era lejísimo, era muy lejos llegar al colegio. Claro, lo que pasa es que Bogotá ha crecido mucho para el norte. ¿Está Cedritos por ahí ahora? Sí, es después de Cedritos. Y eso creo que ahora se llama Cedro Golf. Es que no me acuerdo. Sí, creo que se llama Cedro Golf, ese barro. Y en esa época era como campo ahí. Claro, eso era lejísimo. Si en la clase de biología nosotros salíamos, había un canal al lado del cole y agarrábamos ranitas de esas verdes, las islas labiales, que son divinas, que las extinguimos los seres humanos por bobos. Y nosotros teníamos, había ranitas, había renacuajos, había muchos pájaros, era campo, no había nada. ¿Y con tus hermanos son pegaditos o son separados? Con el que está antes de mí, me lleva un año. Ah, son pegaditos. Él es un año mayor que yo. Ok. El que está antes de él, le lleva a mi hermano dos años. Ok. Y mi hermana me lleva a mí cinco años. Ah, cuatro son, yo había entendido, son cuatro. Son cuatro. Lo que pasa es que yo casi nunca hablo de mi familia, entonces tal vez por eso. Sí, sí, sí. Pero qué bendición. ¿Y hay alguno ahí en Colombia? No, yo estoy sola en Colombia. Sí, sí. Qué fuerte, ¿no? Sí. Veníte para Argentina. Ay, qué lindo. Escuchá a Cris, hiciste primaria y secundaria en Colombia. Y universidad también. Y te colombianizaron. Claro, toda la vida aquí. Por eso hablas como Rola. Claro, por eso hablo como bogotana. Pero hablando entre vos y yo, como vos, que lo decía al principio, porque vos sos una mujer que tenés un sentido del humor que pocos saben y conocen, increíble. Alguien le está preguntando que si es doña Gabriela, es que no parece, pero es. Sí. Es que más parece la hija. Doña Gabriela, Malvina, bueno, Malvina y mi hermana, exacto. Bueno, vos tenés un sentido del humor que a mí me encanta, porque además nosotras tenemos un sentido del humor ácido, irónico, especial. Y además sos una mujer como a mí me gustan las personas y como intento ser, frentera. Vos sos como vas a ser. Pero mira, fíjate que esta cuarentena, yo pienso que llegó para enseñarnos, para que nosotros aprendiéramos de nosotros mismos muchas cosas. Uno en diferentes etapas de la vida y con diferentes circunstancias aprende cosas. Pero uno de los aprendizajes más grandes ha sido en esta cuarentena, porque estás solo. Pues yo he estado sola y me tengo que enfrentar a mí misma. ¿No tienes ningún animalito ahora? Sí, tengo a mi chihuahua y dos gatos. ¿La chihuahua cuántos años tienes? Trece años. Ah, pues yo la conocí. La pita, mi pita. ¡Vive, pita! ¡Ay, qué bebé! Sí, está allá en mi cama. Sí. Y mi beagle, que tú lo conociste en Paseo de Gavirales, ese ya tocó dormirlo hace, ya vamos para cuatro años, que tuve que dejarlo ir. ¿Cómo se llamaba que era amado? Spot. ¿Cómo? Spot. Ay, yo lo amaba. Era un personaje, Spot. Claro. ¿Te acuerdas que yo me iba y empezaba a huyar como loco ese perro? Parecía que cantaba, hablaba. ¿Te acordás que hablaba, Spot? ¿Hablaba? Sí, era muy lindo. Y entretenía a todo el mundo en la hora del almuerzo, corriendo detrás de, jugando con el balón, o corriendo detrás de un palo, o lo que fuera, y siempre estaba feliz. Pero era divino eso, que ya andaba con vos para todos lados. Sí. Eras vos, Mario con su perro. ¿Te acuerdas que Mario andaba con su perro, Pastora de Mambo? Mambo, creo que se llamaba. Y el gato con su Jack Russell, también divino, que andaba. Ay, divino, divino. Me estabas diciendo de algo que vinimos a aprender, que es importante, que te gusta escuchar. Yo pienso que en esta cuarentena vinimos a reevaluar. A mí el término reinventar no me gusta, porque ya estamos inventados. Vinimos a tener un reencuentro con nosotros mismos. Y aprender a tratarnos a nosotros mismos con compasión y amor, y de la misma manera tratar a los demás. Entonces, nosotros, a ver, el amor, si uno no se tiene amor a sí mismo, no le puede dar amor a nadie. Si uno no se trata con amor, uno cuando más duro es con uno mismo, y lo digo por experiencia, que me he dado tan duro en la vida y estoy trabajando sobre eso. Sí. Cuando uno es muy duro con uno, es muy duro con el mundo, ¿no? Cuando nos damos látigo, así le damos látigo al mundo. El amor empieza por casa. Claro. Y la otra es que tenemos que aprender que somos una comunidad. Así es. Me dijeron el otro día una frase muy bonita, todos somos uno y uno somos todos. Y es así. Es así, claro. Y en esta situación tan difícil, es ayudarnos. O sea, puede que no tenga con qué darte de comer, pero por lo menos te puedo dar una palabra amable. No me ataque. Sonrisa. A veces, a mí me pasa en la calle ahora que sonreímos con los ojos, ¿viste? Con este tapabocas. Hoy que me vine a las 62 cuadras caminando, hay mucho contacto visual ahora. Yo salgo tres veces por día con Fidel, porque yo vivo en un departamento que él no hace pichica, que acá adentro se aguanta y lo saco. Y a veces es una mirada amable a alguien, una sonrisa. Yo saludo a todo el mundo, como soy de pueblo, yo saludo a todo el mundo, conozca o no conozca, yo cabeceo, saludo, yo soy así. A veces es con un buen día. Hoy me pasó, viniendo, que a dos personas les pregunté si querían ayuda, porque hay personas muy grandes, muy solas. Sí, sí, sí. Ni siquiera tienen quien les haga la compra. De acuerdo. Hoy me acerqué a una señora, venía por la avenida Córdoba, diciéndole si quería que la ayude. Y solita, venía cruzada y dice, a mí me estruja el corazón con las personas mayores o mucha gente acá en la calle con el frío que hace. Pero también, yo siento que somos energía. Sí. No lo siento, lo sé. Y somos uno. Sí. Somos uno. Con alguna fuerza superior que la podés llamar como quieras, Dios, Mahoma, Jehová, como quieras. O fuerza superior que es un universo natural. No sé. Yo en algo superior creo. No importa el nombre. Pero somos uno. Sí. Tenemos que hermanarnos más. Por favor. Sí. Y yo pienso que esto vino a enseñarnos eso. Somos una comunidad. Y no solo es de la amabilidad, sino... Si yo voto papeles a la calle, estoy afectándote a ti, entonces no lo hago. Si yo no uso mi tapabocas o mascarilla o como lo quieras llamar, yo estoy poniéndote en riesgo a ti, tú me estás poniendo en riesgo a mí, entonces eso es una responsabilidad, ¿no? Cuidarte a vos y cuidar al otro. Exacto. Entonces yo creo que vino a enseñarnos esa lección tan valiosa y tan bonita. No hay gente que se esa lección se la va a llevar a marzo porque, lamentablemente, y sin ponernos en juez, ni en maestras, ni con un puntero, ni en... Todos nos equivocamos todos los días, somos seres humanos, del error nace el acierto, pero hay gente que pasa por esta vida. O sea, como hay gente que va a París, que me pasó de ir una vez, y que te digan, ¿entraste a la tienda de Louis Vuitton? No, pasé, pero no entré, pero entré al museo de Orsay. Ah, no, yo no entré a las tiendas, no entré a los museos. Hay gente que trabaja como maleta. Sí. Y hay gente que pasa por esta vida y no aprende nunca nada, ninguna lección, y vuelve a... Volverá a venir a la vida hasta que aprenda las lecciones que tenga que aprender. Y en esta vida, si no la aprendes, la vida te la vuelve a poner, ¿cuántas veces? Mil veces, es lo que yo digo, cuando uno aprende, la vida te hace una zancadilla, te caes, te raspa la rodilla, y tienes que aprender a ponerte de pie y a seguir derecho, y a seguir viviendo. Es difícil esto de, yo no sé qué te pasa a vos, pero el tema de la... No sé, en lo personal, la angustia, la ansiedad, los miedos, que uno tiene herramientas y todos los días intenta, con las herramientas que uno tiene, no sé, en lo personal, empecé a meditar, y me está haciendo mucho bien la meditación. Qué bueno. El Ho'oponopono, el Reiki, la terapia de bonding, que ahora es por Zoom. Hay herramientas con las que uno trabaja la ansiedad, la angustia, los miedos, pero igualmente hay días que son muy difíciles, muy difíciles, muy difíciles, porque, bueno, los ahorros se están acabando, no hay, viste, uno empieza a decir, ¿y esto cuándo se acaba? ¿Cuándo voy a empezar a hacer casting? O a ver, a dar una charla, o sea, ¿cuándo voy a empezar a poder...? Bueno, no importa, a cada quien tiene como su cruz, ¿no? Sí. Pero a mí me ayuda a estar muy conectada como en el presente, respirar, meditar y conectarme en el presente. Porque mirar para atrás, ¿para qué? Mirar para adelante me pongo ansiosa. Sí, no, no es necesario. Pero a lo que iba es que a mí me, hay que, no digo tolerar, porque a mí, así como a vos no te gusta reinventarte, a mí me gusta la palabra tolerancia, porque siento que en la tolerancia, me gusta más la palabra respeto. Respeto. Sí. Porque el respeto es, podemos no pensar igual, no sentir igual, no tener nada que ver en la vida, pero yo te respeto. Yo te respeto. Sí, claro. Condicionalmente. Claro, claro. La tole, esta cosa de la paciencia, con esta angustia y este encierro, y este, viste, estamos un poco todos medio más intolerantes, más, también siento que con esto está saliendo lo mejor y lo peor de cada uno. Estoy de acuerdo, está saliendo, en muchas personas, yo he visto cosas muy bellas y muy bonitas, y he visto también cosas terribles, pero terribles. Estoy preguntando una cosa, ¿qué es eso, para pasar a otro tema, pero qué es eso del día sin IVA, no IVA, y que todo el mundo salió a amontonarse a robar? En Colombia hay un impuesto del valor agregado a impuestos sobre las ventas en los productos, como hay en todos los países. Sí, sí, acá hay, es carísimo. Bueno, aquí es del 19%, entonces hay sobre electrodomésticos, sobre computadores, televisores, neveras, hornos, bueno. Y decidieron hacer una cosa que se llama el día sin IVA, que lo hicieron, ¿cuándo fue? No me acuerdo qué día lo hicieron, hace como que estuvieras. Sí. Y abrieron el comercio en plena pandemia, confiando que la gente se iba a comportar, pero la gente ni siquiera usó su máscara, se agolparon a la entrada. ¿Y la camisa? Llegó gente sin mascarilla y no había manera de controlarlos, se enloquecieron, tuvieron que cerrar un, un, como un hipermercado, una, una, ¿qué era? Un al costo tal vez, bueno, no me acuerdo qué mercado era, hacia cierta parte de la ciudad, pero la gente se enloqueció comprando una cantidad de electrodomésticos que no eran necesarios. Ojalá que no, Dios lo veniga, pero no va a pasar, pero qué inconsciencia. Sí, entonces fue, fue como, como muy loco. Ahorita hay otro día sin IVA, que es el viernes, pero lo están haciendo. ¿Pero solo virtual? Ah, era como lo tenían que hacer, virtual, que la gente compre el teléfono o lo que quiera. ¡Qué locura, no! Sí, yo digo, mira, uno puede vivir con tan poco, Lorena. ¿Tienes, yo, mi televisor tiene? No, usted no me lo cuenta. Yo no miro tele, miro solo cuando habla el presidente, que va hablando como unas cinco veces, que va alargando esta locura, y yo creo que mi televisor se ofendió porque no lo prendo y se me murió. No, pero cuando habla el presidente me gusta verlo, entonces mi mamá me mandó prestado un televisor. Uno puede vivir, lo único que se necesita para vivir, y vos y yo lo sabemos porque hemos pasado por cosas duras, y ahora vamos a hablar de eso si querés, es, lo único que necesitamos para vivir es el aire. Y el agua. Pero menos grado, porque podemos estar más tiempo sin agua. Ah, sí, no, sin aire estamos... Tres minutos y chao. Chao. Mi mamá me manda muchos besos. ¿Qué? Mi mamá. Ay, que lo mismo a la mamá. Sí. Muchos besos. Pero qué necesidad hay que ir a comprar un televisor en una pandemia. No sé. Y sin tapabocas. Había gente que tenía, o sea, lo que, no te digo que todos, pero obviamente si estás en una aglomeración de personas, se te baja, se te baja aquí, y a veces, entonces ponen el tapabocas, y les encanta usarlo protegiéndose la quijada. No sé si en Buenos Aires pase, que en vez de ponérselo como es, lo usan acá. Yo creo que caminé las 62 cuadras, vine mirando, observando mucho. No, no vi nadie. Yo hasta tanto respiraba, pero no había tanta gente en la calle. Y hay tres cosas, lavarte las manos, la distancia, y el tapabocas. Y el tapabocas. No más. Y te quiero decir que Bogotá ha sido muy buena con los tapabocas. Y generalmente ves a las personas con tapabocas y son muy cuidadosas y todo. Pero a veces la gente no entiende que es muy sencillo cuidarse de esto. Es lávate las manos 20 segundos con jabón cualquiera. Porque no tiene que ser jabón antibacterial, sino jabón. No, yo en la calle, hoy por ejemplo, que fui a la doctora y todo lo demás, alcohol en gel también. Es el alcohol gel. Si no tienes el jabón en ese momento, pues te pones el gel y no tienes que hacer así hasta que se seque, sino deja que se seque un poco en las manos. 20 segundos, se supone. Mantén la distancia. Uno no tiene que estar encima de la otra persona. La gente se me empieza a acercar porque dice que le falta la costumbre a la gente esta de... Y yo me empiezo a alejar. Y al principio había gente que me miraba como feo diciendo, oye, ese idiota... Este... Y no... Yo me alejo. Me pasó... A mí me tocó el inicio de esto en Ecuador. Gracias a Dios logré regresar. De ida fui vía Perú y de vuelta vía Perú. Estoy en aeropuertos de ida y tengo que ver de vuelta con gente tosiéndome acá. Yo con tapabocas. Una locura. Voy a quitar los comentarios y ahora los pongo para... Primero para que se escuche bien. Eso. Primero para que te vean lo hermosa que estás. Estás bonita, mi Lori. Estás bonita, estás hermosa. No, y a lo que iba, me pasó una cosa. Cuando inicia esto, yo voy a hacer un evento a beneficio de la Fundación Cepreme a Quito por segundo año consecutivo. Es una fundación de cáncer con la que el año pasado se logró abrir un centro y este año, con lo que se recaudó, se logró comprar dos aparatos súper importantes. Y se hace un gran desfile en un centro comercial. Esto ya había arrancado y el evento estaba anunciado. Sí. Y me llamo María del Socorro Valencia desde Colombia y me dice, si querés suspendemos tu ida y no vas. Y yo le dije, no, voy, bajo mi responsabilidad. Pero voy a poner algunas condiciones. Tener un camerino sola, que nadie se me acerque, las manos, los barbijos. Bueno, lo que hoy en día es normal, la nueva normalidad. Claro. En ese momento, obviamente, que no me bajaron de loca, de diva, de inclusive una chica que se me... Nunca me dieron esas condiciones. Cuando llegué, estábamos en un camerino con Luciano y Alessandro, dos personas más. Teníamos que pasar con 20 modelos para subir a la pasarela. Todos me agarraron, me abrazaban. Yo ya ahí en medio de ese filón le dije, bueno, en manos de Dios. Pero inclusive cuando le traté de decir a una chica, por favor, mantengamos la distancia, se me enojó y me dijo, soy un ser humano. Ella sintió que yo... Me encantaría que hoy esté viéndonos y que entienda que yo tenía la información hace tres meses. Claro. La mínima, la de tapabocas, la de la limpieza de manos y la de la distancia. Claro. Y no era de, como dicen los mexicanos, de mamona o de forra, como decimos acá. Era de cuidarla, cuidar... Yo venía de tres aeropuertos de ida y después tuve tres aeropuertos de vuelta. Con un chino tociéndome la espalda que yo le decía a mi mamá parecía una cámara escondida. No, no, no. En fin, decile algo a la gente en Colombia que te está viendo para lo que se viene... Sí, no, no. Va a ser virtual. Ah. No debes... No hay nada presencial ya. Pero lo que sí no se debe hacer es no salgas y no necesitas salir. Yo vivo sola. Yo no tengo quien me haga las compras. Si tengo que hacer algo, tengo que hacerlo yo. Igual yo. Todo. 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 Pero tengo los cuidados de lavarme las manos. Siempre uso el barbijo, tapabocas o mascarilla. Siempre. Mantengo la distancia. Yo salgo con el pelo, me lo agarro aquí. Con el pelazo. Estás para una felicidad de shampoo. Con la melena. Divina. Todo tuyo. Todo tuyo. Es mío. Es mío. Mío, mío, mío. Me encanta. Siempre me agarro el pelo cuando voy a salir. Siempre. No de maquillaje, ni de alaja, ni de joya, cuando nada. Procuro no. Y si salgo con algo puesto, unos aretitos o algo, cuando llego a la casa, los pongo en gel antibacterial. Apenas llego, inmediatamente los inundo y los dejo inundados un buen rato ahí. Pero es mejor no hacerlo. Evitar cremas muy grasosas en la cara. Bueno. Pero tener el cuidado. Uso una, ¿cómo diría yo? Me pongo algo encima con lo que siempre salgo y es fácil de lavar. Si me entiendes, una... Las zapatillas yo no las hago. Yo tengo como dos mudas de ropa de cuarentena que la voy lavando una usando la otra porque yo esa muda entro, me la quito, me quito las zapatillas, igual les pongo las bandinas, pero esas quedan ahí, en el pasillito, no lo entro. Sí, yo tengo unos tenis para salir de casa. ¡Ay, Cristina! ¡No! ¡Se me salió! Bueno, vamos, la voy a llamar y vamos a hablar de Pasión de Gavirán en Ciudad. y de Chepe, porque yo sé que están ahí por eso, que quiere que hablemos de Pasión de Gavirán es de Chepe, pero quiero que me cuente un poco de sus hijas que conozco y que adoro, de Raquel y de Megan, que no sé si nos están viendo, y agradecerles a todos que están acá, voy a activar los comentarios, manden preguntas para Cristina y para mí, que se las vamos a responder. Vamos a buscar a Cris a ver qué le pasó. No, no está. Acá estás. Ahí está, Cris. ¡Mandle las preguntas! ¡Ah, bolita! ¡No sé! ¿Se salió? ¿Vos te saliste? No, no lo he tocado. Mira que yo estoy sentada distante de mi teléfono. Cris, para responderles las preguntas que están todas como locas y como locos, en buen sentido de la palabra, contame de tus hijas un poquito. Mis dos hijas están muy bien, las dos casadas, ya tengo dos nietos, mi hija mayor ya tuvo dos niños. Megan. Megan. Mi amor, tan linda. ¿Y Raquel sigue bailando? No, no, no. Raquel se casó y está en Estados Unidos en una carrera, ella está en carrera militar con el esposo. ¡Guau! Entonces, está muy bien, está muy bien. ¿Ya ha hecho bien a Raquel eso? Sí, 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 sí. Está muy feliz, muy feliz. Tiene un esposo maravilloso, mi yerno es muy lindo. ¿Lambiano? No, no, norteamericano. Ah, mira, volvió a la raíz de la familia. Además, es como pelirrojo, muy hoja azul, como muy pelirrojo, es muy bonito. Es un muchacho muy... ¿Cómo se llama el cherno? Uno se llama Zach y el otro se llama Blake. Blake, Zach. Bueno, ¿y cuándo vas a ir a verlo? Ay, Lore, cuando abran aeropuertos, yo creo, mientras... ¿Dime? ¿Te vas a animar? Sí. Sí, 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 vamos a ver si sale un trabajo rápido y tengo el dinero, sí. Viste que ahora los pasajes están regalados. Yo no puedo comprar nada porque con lo poco que tengo, tengo que alcanzar hasta que consiga trabajo. Estamos exactamente... No me da ninguna pena decirlo. No, mi vida, estamos en las mismas porque en Colombia cerraron el trabajo hacia el 20 de marzo. Yo estaba haciendo teatro y estaba haciendo una cosa que se llamaba el hostal en teatro, en Casa E estaba, que es de impo. Ay, me encanta Casa E, pero ¿era microteatro o obra de teatro? No, 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 no. Es una obra de improvisación, de impro. Guau, qué difícil eso. Ay, no sabes cómo lo disfruté. A mí me dan ganas, acá hay muy buenos maestros de impro en la persona. Y vos estudiaste o te mandaste a hacerlo como la gran actriz que sos, de una manera empírica y con todo el bagaje, además de estudio que tenés, ¿no? Tan bella. No, entrené con ellos como un mes. ¿Quiénes son? Es Víctor Tarazona y Daniel Calderón. Daniel Calderón es dueño de DECA Teatro. Víctor Tarazona es un gran actor. Y Marisol Correa, que también es otra actriz, que es experta en impro y Víctor también. Entonces ellos fueron como nuestros entrenadores, porque uno no estudia, sino entrena. Entrena, exacto. Un reto, cada funcion era un reto. ¡Qué susto! Tirarte de cabeza sin red. ¡Delicioso! Además vos con tu prestigio, sos una figura pública muy, o sea, con una trayectoria que has hecho, lo decía, vos podés hacer una, vos sos tan versátil como aquí. Gracias, Milore. Además, camaleónica, podés hacer, hoy en día podés hacer de la hija de Gabriel, de la nieta, decía alguien recién. ¿Hacés una villana como Malvina, que está al aire sábado y domingo en RCN, a qué hora? Sí. Creo que en la tarde, no sé, Lore, porque yo soy malísima para ver televisión. Yo también. Bueno, podés hacer una villana como Malvina, podés hacer una sufrida como Gabriela, que en realidad Gabriela tuvo tantos matices, porque no sé qué era la madre de Sofía. También era una villana de sus propias convicciones. Bueno, pero qué difícil el impro. Yo vi una vez un espectáculo de un argentino, lo vi en Bogotá, nunca había visto impro. Y llegué en un lugar muy chiquito, era como la once o la nueve, pero era sobre la que la cortaba. Se llama ImproTour. Arroba ImproTour, búscalo en Instagram. Es un genio el tipo, anda por el mundo entero. Ah, lo voy a buscar. Y anotás en un papelito una palabra. Yo no tenía ni puta idea de lo que iba a haber. ImproTour. Siempre con este hambre de que uno quiere aprender, saber, nutrirse. No porque lo vaya a hacer, sino porque hay que ver. Y me salí de ahí diciendo, me quito el sombrero con este tipo. Un genio. O sea, es muy difícil. Pues es que básicamente lo que nosotros hacíamos era eso, agarrar papeles que el público había escrito con la emoción o la característica que querían del personaje, pero nosotros lo hacíamos como cambiando de partener. Empezábamos con uno, empezaban tres parejas en tres lugares distintos e íbamos rotando por los lugares y se iban rotando las parejas hasta que llegabas nuevamente con la pareja que tuviste al principio. ¿Con cuántos papelitos? ¿Con cuántas emociones? ¿A solo uno? No, imagínate, este tipo abría uno y hacía él solo. Lo tenés que ver, ¿eh? Voy a buscarlo. Lo voy a llamar. ImproTour. Lo vi en Bogotá. Lo voy a buscar para mandar. Él anda girando por el mundo entero. Es argentino. Bueno, escucha, ¿y vas a volver a hacerlo para que te vayan a ver cuando vuelvas? No sé. Lo que ellos digan cuando volvamos porque todo es... Ahorita todo es como... No sabemos. Se siente uno como en un globo, ¿no? No sé. Hay que vivir el presente. Sí. Es lo que yo digo, mira. Económicamente todos estamos en una situación muy difícil. Gracias a Dios tengo un hermano muy generoso que me ayuda. Yo también tengo dos que son increíbles y los amo profundamente. Javier y Renato y su familia, sus esposas y bueno. Y mi mamá también que es pensionada, pero hasta mi mamá me ayuda, que ya me ayudó y se lo devolví a mis hermanos también. Bien, Iván. Todavía les empecé a pedir. Yo recibo y anoté en un cuaderno y después devuelvo. Sí, yo trato de hacer lo mismo, pero uno siempre está en esta profesión tan alcanzado que trabajas seis meses y estás viviendo sin trabajo seis a ocho meses y vuelves a trabajar seis. Y hay gastos que no puedes cambiar, que tienes porque en un momento pudiste hacerlo y resulta que te vas agarrando y dices, ¿qué voy a hacer? Bueno, hay que hacerlo, ¿no? Fijos, o a veces los fijos, con solo las cuentas fijos, la luz, el gas, el teléfono. A mí mi medicina prepaga es mi cuenta más cara, pero más importante. Yo también tengo mi medicina prepaga, más lo que el gobierno, la EPS del gobierno, que hay que pagarlo. No hay nada que hacer. Escucha, ¿y en qué sala estaban en lo de Ale, lo de Alejandra? Nosotros pasábamos por tres salones que ella tiene, que yo no me acuerdo cómo se llaman, pero había un set que era un cuarto del hostal, había un set que era el cuarto de juegos y uno que era la cocina. Entonces eran dos en el segundo piso y uno en el primer piso por allá debajo de la escalera. Ajá. Entonces ibas caminando. Que amos a casa de ensamble porque vas y te vas a los espectáculos, te tomas un traguito, pero vos no tomas alcohol, ¿segués y tomas? A veces, a veces, a veces, muy rara vez. De pronto digo, un poquitito de vino blanco. Bueno, si Dios quiere y la vida, nos vamos a reunir, nos vamos a tomar una botella de vino blanco. Por favor. Si no me la tomo, me la echo encima, pero no importa. No, 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 nos la vamos a tomar. Por favor, te lo pido. Escuchá vino blanco, ¿cómo se llama el espectáculo para que lo busquen cuando se acabe esta locura? El hostal. Se llama El Hostal. El Hostal. Es un hostal, ya. Es un hostal. Claro. Y somos personajes que llegamos de visita al hostal. Sí, pero por ahí hay mucha gente de acá que no sabe lo que es la intro. ¿Querés explicar un poquito? La improvisación es, te vas, te dan una característica, una emoción, y de ahí creas tu personaje. Yo no voy con nada pensado, no tengo parlamentos escritos, no hay una historia pensada, y tengo que estar tan concentrado en mi compañero y tan unido a mi compañero que tengo que identificar ciertas cosas desde el principio para que las personas entiendan quién es uno, para dónde va y qué más o menos le pasa, desarrollar un poco de historia y tratar de cerrar antes de que se venza el tiempo o dejarlo en punta. Hay que contar una historia y crear, o sea, primero hay que crear un personaje, porque vos no tenés el personaje creado. Te lo inventaste en el momento. Sí, claro. Claro. ¿Y el otro también se tiene que inventar un personaje que tenga relación con este? Pues no, puede ser que si tú y yo vamos a improvisar, entonces a mí me dicen, no sé, que siempre me estoy riendo, y a ti te dicen que siempre estás llorando, pero no quiere decir que todo el tiempo se está uno riendo y todo el tiempo está llorando, es identificar la característica. Nos vemos por primera vez en escena. Pero estos personajes se tienen que comunicar. Claro, entonces yo puedo decir en ese momento que mi personaje lo que tiene es una urgencia de ir a la luna porque los famosos son los cohetes, yo lo decido en mi mente, y tú en tu mente decides lo que tú quieres y nos tenemos que encontrar y hacer una relación. Y yo puedo decir en la mitad, ¿cómo es que te llamas? Tú dices, Pepita, ay, hermana, hace cuánto no nos vemos, pum, ya sabemos que somos hermanas. Claro, sí, pero entonces está en proponer. Y en confiar, tienes que lanzarte al vacío con tu compañero y confiar, es delicioso, delicioso, yo amé improvisar, además que estaba con personas que llevaban tiempo, entonces era una seguridad también para uno, porque no creas, yo puedo llevar mil años actuando, pero... Y terminas feliz. ¿Cuántas funciones por noche hacían? Una sola porque como cada uno, a ver, duraba 12, 12, 24, otros 12, 36, durábamos como una hora, una hora y cuarto, dando la vuelta. ¿Cuándo el personaje creando nuevos personajes, creando nuevos vínculos, creando nuevos textos? Nuevos vínculos porque el personaje está creado desde el primer momento que abres. Ah, te quedas con ese personaje todo el tiempo. Claro, pero me encuentro con otros personajes. Y me voy encontrando con los otros personajes que están creados desde el inicio de la improvisación de ellos. Pero vos por ahí no escuchaste que es el otro que se creó, entonces tenés que volver a... Hay un momento, después de la primera improvisación, que se hace una cosa que se llama un monólogo, que es en la escalera de casa E. Guau, qué escalera. Divina, ¿eh? La casa es divina. Y ahí nos presentábamos todos al público. Entonces yo decía, no, yo soy, no sé, yo me llamo Taza y mi sueño es ir a la luna porque, como me gusta reírme tanto, en la tierra no me aguantan. Entonces ya dije todas las características de mi personaje. Y me encontré con Pepita. Y a mí los otros personajes que escuchan y ya saben cuando te van a encontrar. Claro, entonces uno más o menos ya... 12 minutos de creación, de improvisación. Pero es fantástico, es fantástico porque en actuación no solo tienes que tener parlamentos, pero la belleza que te puedes dar en teatro y además el tipo de cine, por ejemplo, que hacen en Argentina y en Europa es que puedes tener silencios. Y los silencios... Silencios muy valiosos. En la ficción, en la tele también. Sí, en la tele menos, pero en el teatro y en el cine, viste, esos silencios que dicen tanto además. El silencio a veces es más lleno que las palabras, ¿no? Así es. Entonces es muy lindo. Te digo que la improvisación además es una escuela muy bonita. Es lindo. Acá hay muchos lugares para entrenar impro. Sé que vienen mucha gente de Colombia a entrenar. Buscá el que te digo, impro tú, ojalá lo puedas ver. Y me encantaría verte a vos. Cuando se dio aquí y este año llego a pasar por Colombia, a trabajar, a hacer ficción o a dar alguna charla o lo que sea, te quiero ir a ver a donde estés. Tan bella, mi Lore. Yo feliz, yo feliz. Y no tienen un director, porque son sus propios directores en realidad en el momento. Igual tenemos nuestros, los que nos dicen más o menos, mira, vamos a sentarnos al final y siempre al final haces como un resumen de lo que pasó, cómo te sentiste, qué se puede corregir y todo eso. Víctor Tarazona era el director. Marisol Correa es otra niña que también es muy buena. Y Daniel Calderón. Entonces entre todos decíamos, mira, me pasó esto, me sentí así, esto aquí, no sé qué, nos demoramos mucho en esto. Me di cuenta que no identifiqué el personaje de pronto, la relación o lo que sea. Entonces siempre hay alguien que está ahí dándote las pautas y corrigiéndote. Y antes de empezar el espectáculo hay un calentamiento brutal para que la mente esté así. Como una revolución también, ¿no?, al final. Sí, claro. Con amor, con amor. Claro. Sí, eso sí, mira, el trato entre todos nosotros era de lo más amorosa, más divertido, ¿no?, porque todos son muy divertidos. ¡Qué lindo! Ay, me dio ganas de ir a verte ya y tomando una botella de vino. ¡Ay, qué lindo! Te quiero ver haciendo eso porque además me parece admirable. El que se anima lo admiro porque, ¡guau! Pero yo pienso que, yo ya, como ya pasé la edad, la vergüenza, a mí ya como que no... ¡Qué vergüenza! Y hemos hecho nosotras miedo al ridículo, lo hemos tenido jamás. ¿Te acordás en Chepe? Vamos a entrar en la gente que hablemos de Chepe y Pacián de la Vila, y le pongo una pregunta. ¿Vos te acordás en Chepe Fortuna, que vos sos la gran villana, además una villana de una belleza, de una clase, de una exuberancia, la tienen al aire los fines de semana en RCN? No se pierdan Chepe Fortuna, que además es una novela muy divertida. Muy divertida. Y tiene de todo, ¿no? Cuando llego al final, que hago una participación especial de tu hermana, vos, Malvina, y yo, Minerva, cuando nos peleamos de lengua y todo como niñas chiquitas, ¿cómo era que decías? Porque eso lo dijiste vos, yo no me sabía eso. ¿Cómo torta, palo, tómalo? Ay, come torta que el diablo la recorta con una cuchara corta, o no sé qué fue lo que pedí. ¿Con una cuchara corta? ¡Bah! Pues claro, si somos hermanas, siempre nos hemos peleado la que hacen las hermanas, pelean. Muchas veces pelean y se pelean así. Tengo hermana, vos tenés o no tengo. Sí, pero eso es, no veo a mi hermana hace muchos años, pero uno con los hermanos pelea así. ¡Uh! ¿De chicos? Con Javier, que yo me llevo un año. ¡Uh! Claro, entonces uno constantemente está, mira, esta es Nala. No, este es, ¿qué? Este es Archie. ¡Ay, qué es esa! ¡Archie! ¡Ay, me muero de amor, bebé! ¡Ay, mi vida, adorada! ¡Oh, qué cositas! Yo quiero tener un gatito, pero no puedo, porque uno viaja mucho. Al perro me lo dejo a mi mamá, a veces me lo llevo. Me lo llevo, a veces no. Pero esto sí no... Un perro y un gato, a mi mamá. Mira esto. No, 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 no. ¡Ay, mira esos ojos que tiene! Parece Naomi Campbell. Este gato tiene 10 años. Va para 11. Pesa 6.9 kilos. Es lo que te iba a decir, es... ¡Grande! Pide el pesa 2 kilos y medio. Es grandísimo este animal, es muy grande. Pero no se ve tan grande. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué es, por favor! Y él sabe que es lindo, ¿no? Este hombre se acuesta en las noches y me agarra mi cara, me lame, me limpia los ojos. Y si no, se sienta y se arruncha conmigo y me coge así y se muere. Dicen que los gatos te limpian, ¿no? Sí. Cuando yo voy a lo de Migue y Eduardo, los amo, Miguel Ángel y Eduardo, y sobre todo hoy le mando un beso grande a Migue que tuvo una gran pérdida en su vida. Le mando un beso muy grande a Miguel Ángel. Igual él es muy sabio y vive como muy pegado al dieto, pero siempre las pérdidas son difíciles. Cuando voy ellos tienen muchos gatitos, pero sobre todo una gata de ellos se me sube y no se me baja y que me está limpiando. Sí, además los gatos te eligen, ¿no? Ah, mira vos. El gato hace como, ah, es con ella. El perro también, porque en una casa que habemos más personas, el perro elige el amo también. En cierta manera, sí. Los animales lo eligen a uno. Yo pienso que los animales son más sabios que uno. Ellos lo eligen a uno. Pero el gato te limpia a un nivel distinto. El gato es muy... Ellos transmutan muchas cosas. Por ahí estuve leyendo que cuando toman mucha agua están transmutando toda la energía, son sabios, a los gatos no les gusta, todas las personas no quieren a todo el mundo. ¿Sabes que yo viví con... Cuando yo me iba a trabajar a los 15 años acá, viví con un matrimonio que eran mis tutores, Daniel y Felipe, y ellos tenían siameses, Schubert y Toquiño, me acuerdo. Y había veces que venía de departamento gente y ellos se desaparecían. Es como... Y el siamé, porque son súper perceptivos, hay como con gente que los gatos no... Sí, no, hay personas que no. Archie es muy exigente con las personas. Este es Archie, el negro. Este es... Y Nala es igual a él, la gata es igual, también es negra. Pero Archie es muy... Y Nala también viene y los mira y todo, pero Nala es reconsentida también. Ella me amasa. Vos sos consentidora de animales. Vos sos reconsentidora. Pero Spot era... Bueno, Spot era un personaje. Sí, Spot era maravilloso. Y Pita, la vieras ya tiene la carita blanca de lo viejita que es Spot. Pita tan linda, tan buenita. Está ya entre... Nuestra familia. Para mí Fidel es como mi todo. Mi hijo, mi marido, mi novio, mi perro. Pero él duerme en su cucha y yo en mi cama y él es independiente. Pues qué bueno. Yo duermo con dos gatos, encima mío y un perro al lado. Ay, a mí me gustaría dormir con un tigre encima mío, pero no sola. No, yo no tengo espacio. Ellos vuelven conmigo. No, no tengo tigre. Escucha, vamos a responderle preguntas y me voy a hablar de los comentarios. Dale, mi amor. Porque hay mucha gente... Ahí te están haciendo la pregunta dos. Sí, que cuente una... Es que yo tengo una memoria terrible para las anécdotas. Con Natasha... Yo soy terrible. Natasha... A ver, ¿qué pasó con Natasha? La escena donde... ¿Te acuerdas donde le doy látigo que la encuentro con Franco? Te tengo que decir una cosa que es horrible. Yo nunca vi la novela. Bueno, yo tampoco. La quiero ver. Yo tampoco la he visto, tranquila. Yo no sé. Esa escena sí la vi. Esa escena sí la vi, porque fue una escena muy fuerte. Y fue terrible. yo sí vi, porque una vez que la pasaron acá a Argentina, justo vine y vi escenas con vos cuando te tenía secuestrada. Eso vi. Nuestras escenas seguían bastante. Sí. Pero esa de la... ¿Le pegás con látigo a tu hija? Claro, porque la encontraba con Franco. Michelle Brown, un papacito que lo amamos. Y Gabriela se molesta muchísimo, la amarra así y saca un látigo y empieza a pegarle. Para mí fue una escena horrible porque pues fue muy agresiva. ¿En la casa? No, esto fue en el establo donde los encuentro. ¡Uh! Ay, qué impresión, una madre. Y yo lloraba pegándole a Natasha y yo le decía perdón, 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 horrible. Nos hicimos una amistad muy grande ella y yo desde, pues obviamente desde allá, ¿no? Desde pasión. Una gran mujer, Natasha, una gran madre. Sí, más linda. Entonces, a mi pobre hija pues le pegué terrible, pues yo no le pegué porque, mira, el látigo no era látigo de verdad, sino estaba hecho de foamy, que es una espuma muy blandita. Yo le di látigo a Mario cuando lo tuve secuestrado también. Sí, claro. Igualmente eso puede doler. Claro, Natasha tenía en la espalda además un protector, ¿no? Tenía un protector muy grueso puesto. Ok. Entonces no había manera de hacerle daño, no había forma. Pero la escena como escena era muy fuerte. Estamos hablando de Pasión de Gavilanes. Sí. Cristina, ¿era Gabriela Elizondo o no? La señora Gabriela Elizondo. Elizondo con Z. ¿Y qué le pasaba a ella con esas hijas que era tan, era con los reyes que no los querían los reyes o qué pasaba? Claro, lo que pasa es que Gabriela quería que sus hijas se casaran con hombres que las mantuvieran y no tuvieran que hacer nada porque eso era lo correcto. Eso es lo que tenían que hacer las mujeres. Gabriela era criada heteropatriarcal, una mujer criada en el machismo absoluto. Total, total. Entonces para ella lo correcto era que sus hijas se casaran con hombres de su misma clase, digamos, lo que me parece espantoso, pero eso era lo que ella quería. ¡Tú satan asquerosa! ¡Horrible! ¡Horrible! Y tenía que ser, bueno, y no se podían entregar al hombre antes del matrimonio, una cantidad de cosas que Gabriela tenía retorcidas en la cabeza. Sí, pero ella sí se entregaba a don Fernando Escandón. Claro, ella se enamora de Fernando Escandón perdidamente. Ah, ahí se le puede dar estantería. Claro, y cuando se divorcia de Norma, ella decide casarse con él, pero no, ella enamora. ¿Estás casado con Norma? ¡Claro! Eso no se lo perdonan a Gabriela. Julio Jiménez no me va a escribir un personaje nunca más, prometo que voy a tratar de decir que yo no me aguanto ver una hora de una novela y menos de 200 capítulos. A lo sumo me vi una serie que tiene 11 episodios y ya la empiezo a adelantar, ¿no? Claro. Cuando empieza la novela Norma ya está casada con Fernando. Me puse colorada que animal. Ah, la novela empieza con Norma casada. Claro, claro, ella está casada con Fernando. ¿Y Fernando vivía en tu casa? Claro, ellos vivían en mi casa. Y Jiménez no, era una niña, o sea, era más chica. Sarita era como la mini-mi de Gabriela y Jimena era como la rebelde y la que la mamá después hacía una publicidad de un perfume que la vi, esa escena la vi tan bella esa mujer, por favor, Paola Rey. Paola es bellísima. Sí, bellísima. ¿Y tu Gabriela era viuda? Gabriela se vuelve viuda porque ahí empieza la historia. ¿Qué es Gabriela? El enfoque de Gabriela tiene un amante que es Alba, Alba o Eva, bueno, la hermana... Aparece en la historia. Sí, claro, así empieza la historia. Y él tiene esta amante y está muy enamorado y esta niña queda embarazada, es una mujer mucho más joven que él. ¿La otra? Sí, la amante, la hermana de los reyes queda embarazada. Pará, me mezclaste. O sea, Gabriela estaba casada. Sí. Tu esposo, tu esposo tenía un amante. Sí, esa amante es la hermana de los reyes. ¿El personaje que hacía como Ana Lucía? Ana Lucía, exacto. Ah, eso tampoco lo sabía. Bueno, y mi esposo lo hacía Germán Rojas, un actor que se llama Germán Rojas. Sí, lo conozco, por favor. Entonces, toda la novela empieza con esto. Ah. Ella queda embarazada y hay un momento en que el esposo de Gabriela sale a caballo y tiene un accidente y se mata. O sea, enviudaste. Claro, y esta niña, la hermana de los reyes, que sabe que está embarazada, se bota de un puente. Ay, Dios mío, eso creo que viene a ver flashback porque después aparece, no sé si es el fantasma. ¿Una igual? Una igual. Una igual, parece una hermana. Esas son licencias poéticas de Julio Jiménez que me encantan. Que son maravillosas. Y entonces, ahí empieza la novela porque los hermanos reyes se quieren vengar de la familia porque su hermana murió por culpa del señor Elizondo. Espérame un segundo que estoy... Es que a mí me quedó en la pantalla una cosa que dice, Cris, cuente una anécdota con Natalia y no sé cómo quitarlo. No sé de qué me parás. Yo te estoy buscando una pregunta, lo que pasa es que... Dale, dale. Sí, pasa que hay preguntas que no vienen al caso. No, y hay muchos halagos y... Tan bonitos. Los agradecemos mucho pero queda como poner los halagos que nos hacen. Muchos halagos que se los agradezco mucho. O sea, que los hermanos reyes para pasar a la otra pregunta vienen a vengar la muerte de la hermana que era la amante de tu marido. Exacto. por eso... ¡Qué culebrón! Entonces cuando llegan ellos dicen que van a ayudar a construir una casa que Gabriela quiere. Y obviamente estos hombres no saben hacer nada. Y ellos sí sabían que vos eras la esposa del tipo que era la... ¡Wow! Pero qué... ¿Y por qué vengar? Porque la hermana se mata por culpa de la muerte de este hombre. Pero vos no tuviste nada que ver, vos no la mataste a la chica. Claro, pero ella quedó embarazada. Entonces ellos... ¡Ah! Mi hermana se murió por esto, pues ahora me voy a vengar porque fue por culpa de él que mi hermana hizo esto. ¿Y vos sabías que era al principio que ellos eran los hermanos del amante de tu marido? No. Pero los odiaba por las dudas, digamos, porque eran pobres. Claro, y porque mis hijas lo miraban... Porque las hijas lo miraban con cara de deseo y Norma se enamora de Juan. Sí, eso es la novela. Y después como no les voy a separarme meten a mí a separarme. O sea, ¿Y vos te empieza a enamorar del esposo de tu hija? ¡Qué retorcida, Gabriela! ¡Claro! Pero estaban divorciados. Pero de doble moral, la típica, ¿viste que hay tantas que conocemos que son de la iglesia los domingos y después de lunes a viernes saben que... Bueno, ella tiene su amante, él tiene su amante, para las fotos, o sea, esa doble moral tan asquerosa, ¿no? Sí, y eso es parte de las cosas fuertes de Pasión de Gavilanes, ¿no? ¡Guau! Una doble moral, una cosa... Que es atemporal, porque sigue pasando, lamentablemente. Che, que vos que sos madre, esto de, ¿por qué es tan fácil decir amar sin condiciones, ¿no? Que el verdadero amor es incondicional. Yo tuve padres, gracias a Dios, que me dejaron ser, volar, ser, hacer, y les conté, mi madre sabe casi todo de mi vida, las cosas que nadie sabe, mi padre también sabía de las cosas que yo hice, probé, me equivoqué, pero ellos supieron, o probé, o quise probar otras cosas dentro de la sexualidad, dentro de un montón de cosas, y mis padres siempre me amaron y me, pues, me acompañaron, ¿no? Sí. ¿Es difícil amar incondicionalmente a un hijo? Porque, ¿por qué los papás siempre, muchos le quieren imponer a los hijos, te vamos a querer y mantener si sos abogado, esta cosa de la imposición, eso no es amor. No, eso no es amor, lo que pasa es que los padres proyectan lo que no hicieron en su vida en sus hijos. Eso quería que yo, cuentes un poco. Cuando tú quieres que tus hijos hagan lo que tú quieres o lo que tú no pudiste hacer, no hay amor incondicional. No hay amor incondicional. Es su manera de amar, ¿sí me entiendes? Ahí uno no puede decir bien, mal, a mí no me parece que está bien, porque uno no ama para cambiar a las otras personas. Y hay muchas veces que los padres hacen eso pensando que los están guiando. Y yo, en mi opinión y mi percepción es, a los hijos hay que dejarlos ser. A mí me impusieron estudiar una carrera. ¿Bióloga? Sí, claro, yo tuve que estudiar biología, yo quería estudiar otra cosa. ¿Qué querías estudiar? Yo quería ser maestra de preescolar, fíjate. Ay, mi amor, hubiese sido súper estricta como maestra. No, yo era muy tranquila hasta que tuve mis hijas. Ya cuando tuve mis hijas, ya... ¿Quién te obligó a estudiar para ser profesorado de biología o licenciatura en biología? Licenciatura, yo soy biólogo. ¡Está aburrido! Divino, la biología es bellísima. Mi tío es biólogo, el hermano de mi mamá que vive en México es biólogo. Es bellísimo. Es el logología tratado bio de la vida, tratado de la vida. Es muy bello. Sí, pero ¿quién te obligó o cuál fue la imposición? Quería estudiar educación preescolar y mi madre me dijo no, usted no va a estudiar eso, yo no lo voy a pagar en la carrera. Y como dentro de mis sueños estaba también ser neurofisióloga animal, casi nada. Perdón. Entonces me dijo bueno, por lo menos estudié algo de ciencia, entonces busqué biología y dije bueno, está bien, estudio biología. ¿Tu mamá te había estudiado? Mi madre nunca estudió, ella estudió su bachillerato en Europa y el último año es equivalente al primer año en una universidad. Pero mi madre no estudió ninguna carrera. Y es como un poco los padres, es lo que vos decías, esos padres o esos tutores o encargados de las personas que no pudieron ser abogados, pero entonces se proyectan a través de los hijos y les exigen a los hijos que ellos traigan el título, como si con un título vas a ser feliz o vas a ser próspero. o whatever, ¿no? Si no hayas que... Es amor. Yo pienso que son amores equivocados, ¿no? Porque yo no dudo que un padre ame a su hijo. Lo que pasa es que... Hay padres que no aman a sus hijos y hay hijos que no aman a sus padres. Y eso también está bien y hay razones. O sea, por el hecho que sean lazos de sangre no quiere decir que tienes que amarlos incondicionalmente. Exactamente. Ni tener que aguantarte el resto de la vida si es tóxico y te hace daño. Exacto. Tienes que importar aunque sea tu misma sangre. Sí. Y eso uno lo va aprendiendo con los años. Cuando tú te das cuenta que hay algo que está interfiriendo con tu energía que te está haciendo daño, tú dices, me alejo. Con tu salud. Y no tienes que pelear, no tienes que hacer nada, sino simplemente por tu tranquilidad te alejas y ya. ¿Cómo hiciste con tus hijas vos? Con este tema de la imposición y de que sean ellas lo que ellas... Mi hija pequeña me decía, mamá, yo quiero ser presidente de Colombia, presidente de Estados Unidos, quiero ser sargento, quiero ser cantante, quiero ser actriz, quiero ser bailarina y le dije, claro que puedes hacerlo todo. Raquel. Raquel. Y Megan también me decía que quería, ella quería ser policía, quería ser bombero, quería ser médico, y yo, sí, todo lo puedes hacer. Tú en la vida puedes hacer lo que quieras. Eso le da una confianza, pero prepárate, para lo que vas a hacer, prepárate para hacerlo bien, ¿no? Claro, de hecho yo volví, yo no me había graduado de la universidad cuando empecé mi carrera de actriz y volví a la universidad 10 años después y me gradué para decirle a mis hijas sí se puede, sí se puede, de bióloga. Yo estaba haciendo... la biología para tener las bebés? Para ser actriz. ¿Y cómo te llegó lo de la actuación? Porque estaba Jimmy Bernal, es muy amigo de mi familia, y necesitaban una actriz que hiciera de gringa en una comedia que se llamaba Amigas, porque una de las actrices iba a tener un hijo, y entonces yo fui, hice el casting y me quedé. Y eras bailarina también. Sí, en ese momento yo estaba haciendo la tesis en la universidad y me retiré de todo y me diqué a actuar. Y 10 años después dije, voy a volver a terminar mi carrera porque yo no puedo decirle a mi hija que termine algo si yo no lo he terminado. Sí, como el padre que le dice al hijo que no fume con un cigarrillo en la boca. Exacto. Entonces, fui y terminé, tenía ya mis dos hijas, estaba haciendo una película fuera de Bogotá, dos series, no sé qué, más cinco materias en la universidad, más la tesis, y lo logré. Como dicen los colombianos, un poco de tu nacionalidad, vos tenés doble nacionalidad, ¿no? Sos americana, colombiana, sos americana vos. Yo lo creí, pero quería decir, vos no sos colombiana, Cristina, estás americana. Eso de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No se puede exigir lo que uno no demore. Exacto, sí, si no lo has hecho... Con la coherencia, ¿no? Con la congruencia. Claro, claro. Y yo pienso que uno de padre, es mi opinión, o sea, cada padre darse las cosas... Es muy válida. Yo pienso que uno de los hijos tiene que dejarlos a ellos también elegir y dar las herramientas para que elijan responsablemente lo que quieren hacer. La vida da muchas vueltas, uno hace muchas... Y además uno de jovenizo cualquier locura. Gracias a Dios y la seguiremos haciendo. Claro. No poniendo en riesgo la salud ya, nunca más. Sí. No, eso sí no. Pero pues hay locuras que uno hace, viajes y cosas. Yo lo que le decía a mis hijas es viajen, conozcan el mundo, hagan una cantidad de cosas, miren, el mundo es grande. Equivóquense, ¿no? Sí, claro, no pasa nada. Es difícil, como madre, padre, porque yo lo veo en los míos, papá que me parece casi mamá, ellos sabían que en un montón de cosas yo me estaba equivocando y sabían que yo iba a sufrir, pero me dejaban hacerlo para que yo me choque o me advertía, pero me daban la libertad y se dice, esto no había que ir contra la pared. Pero es que la manera como... verlo venir y nada, y acompañarlo y estar ahí como una red de contención para cuando... ¡Ay, mamá! Claro, pero es que yo creo que... ¡Ay! ¿Esto qué le pasó? Eso es lo que hacemos los papás, ¿no? Cuando te equivocas... Pero los buenos papás sí. Pues digo yo, está la mano acá, acá estoy para sostenerte cuando me necesitas y si no quieres que te sostenga, ok, pero aquí estoy, mamá siempre está. Vos sos una gran madre, yo lo sé, porque lo he entendido y sos una madre ejemplar de verdad. Ahí te está haciendo una pregunta, Luisa, te está haciendo una pregunta. ¿Qué sentiste trabajar en Chepe Fortuna? De sentir... Que te hagas en el MCM los fines de semana. Sí, es muy raro porque además es la primera vez que salgo tan ligera de ropa. ¿Qué tal el cuerpazo? Fue divertido, fue comedia y hacía mucho, no hacía comedia. Entonces difícil, la comedia es muy difícil, muy. Más difícil el drama. Claro, mucho más difícil. Vos sos una gran comediante, Cristina. Uf, tan bonita. pero teníamos dos grandes directores, ¿no? Entonces, y John Bolívar. Y además un elenco alrededor que era muy bueno en lo que hacía también. entonces era muy divertido. Yo me divertí mucho trabajando en Chepe, disfruté. Además, a mí me gusta trabajar en el calor, a mí me gusta la tierra caliente. A mí me gusta el calor, donde para trabajar, para vivir, eso es vida, el frío, para los pingüinos, a mí que me dejen de joder. Ahora no sabe el frío que está haciendo acá. No, aquí también está haciendo un frío, mira, yo estoy, tengo este saco, bueno. Y tú, Malvina, te inspiraste, independientemente de los libretos de Miguel Ángel Baquero, maravillosos, del director, de Mario Rivero, de John Bolívar, del elenco monstruoso, de Chepe, te inspiraste, o que vos me metiste cositas a Malvina, te inspiraste en personajes. A ver, lo único que me pidieron es que copiara la forma de hablar de cierta persona cuyo, que no te voy a decir quién es, que aprendiera que aprendiera el dejo, ¿no? No el mismo tono de voz porque es imposible, pero una persona que habla así. ¿Tipo con la papa en la boca? Sí, de las que hablan. ¿Y haciéndose el oscuro empolvado? Sí, claro, como, ¿sí me entiendes? Una cosa así. No, detesto así, detesto. Entonces, eso fue lo único que me pidieron y tuve que estudiar el dejo. No sabía eso. Sí, claro. Pero Malvina lo que hice fue mirar, bueno, ¿cómo es Malvina? ¿Qué hace eso? Anda en bikini, anda en trajes pegados, ¿qué es lo que quiere? Y el cuerpo solito empezó a hacer, con todo muy claro en la cabecita, el cuerpo empezó a mostrarse y a hacer como... ¿te pusiste el pelo rojo te pusieron? Sí. ¿Quién era la directora de Blanquita Framil o no? No. Sí, o López. Sí, yo no me acuerdo quién nos maquillaba Margarita. La jefa era Margarita. Margarita, y lo convencí que fuera así con rojo. ¿Quién es tu peluquero en Colombia para hacerle publicidad? ¿Quién? Se llama Giovanni Nucci. Giovanni Nucci, ese barranquillero. Giovanni Nucci. Es mi peluquero hace más de 10 años. Ok. Entonces, él me recuperó el pelo y además me lo cortó y él creó, hizo ese característico color de Malvina, el único que lo podía hacer era él. ¿Y en Barranquilla? No, él está en Bogotá. Ah, si no, porque cada 15 días tenían que ir a Barranquilla. No, 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 es en Bogotá y él me hacía a mí el color. Él era el único que lo podía hacer. Te paso más preguntas. Le mire. Con mucha gente saludando desde muchísimos lugares. Muchas preguntas repetidas. Bueno, hay preguntas que no vienen al caso. De acuerdo. No sé, esta pregunta la podés repetir vos porque no la entiendo. Gabriela no caía bien Pepita, ¿verdad? A Gabriela no le gustaba Pepa. Pepa era Lady Noriega. Lady Noriega, ay divina Lady. Es hermosa, qué mujer tan fantástica. Ay, qué buena compañera, ¿no? Sí, buenísima. La madre también, una gran trabajadora. Sí. ¿Por qué no la querían a Gabriela Pepita? Porque Pepita venía de los bares a cantarle a Martín, al papá. Ah, don Martín y para Gabriela cualquier mujer que cantara en un bar y se vistiera ligera de ropa era terrible. Sí, garchando, igual garchando con sacana escondida, pero el arzón era terrible, la dos por ahora. Sí, claro, entonces ella sí odiaba a Pepita, claro. ¿Ah, sí? Claro, Gabriela odiaba a Pepita. ¿Cómo todo el mundo a Gabriela? Hasta ella misma. Yo creo que lo más terrible es que ella se odiaba a ella misma. Ella creo que lo único que quería era que la amaran. Yo creo que en el fondo, Gabriela, lo único que quería era que la amaran, pero no sabía cómo hacer. ¿Cuándo va a haber segunda temporada? ¿De dónde está ese chisme? Ya me enteré, Natasio me dijo de donde salió el chisme de que se empezaron a reunir y a hacer algunos vídeos. Claro, que nos reunimos y nos tomamos unas fotos y todos, ¡ay! No, van a ser segunda temporada. Lo voy a explicar por milésima vez. Por favor. Pasión de Gavilanes la escribió el señor Julio Jiménez. Eso lo produjo Telemundo, RTI Telemundo. Pasión de Gavilanes pertenece a Telemundo. Ni siquiera al señor Julio Jiménez. Ellos son los que deciden si hay una segunda temporada o no y ni siquiera hay mención de eso por ninguna parte. Entonces, no hay segunda temporada de Pasión de Gavilanes. No existe. Pero se repite la novela, la van a emitir en Colombia. ¿Cuándo? La otra semana. La otra semana empieza la novela aquí en Colombia y está en Netflix también y van a pasarla otra vez Pasión de Gavilanes aquí en Colombia. ¿En qué canal? En Caracol. ¿A qué hora? Creo que es en la noche a las ocho, nueve. Cristina Lili. Escuchame una cosa. Bueno, voy a poner cualquier cosa. ¿Qué tenés ganas de hacer como actriz ahora? Si pudieras elegir que ojalá tú sea vos y yo podamos decir yo, no sé, yo tengo muchas ganas de hacer teatro y de animarme y tengo ganas de hacer cine también y bueno, animar serie también. ¿Qué sé yo? Tengo ciertas ganas. Lo que pasa es que uno, yo en lo personal en general trabajo por necesidad y es difícil elegir. Claro, cuando uno tiene necesidad es difícil y todos creo que trabajamos con cierta necesidad, ¿no? Sí, unos económicas, otros de otro tipo, pero bueno, yo tengo ganas de actuar, muchas ganas. La última trabajo que hice fue en el 2018 y hice una serie para México, una comedia, me encanta hacer comedia. Sí. Me gusta mucho, se llama El Rey del Valle e hicimos dos temporadas para Sony y bueno, en el 2018 y tengo muchas ganas, estoy que me actúo. Pero si pudieras elegir que yo te diga, bueno, ¿qué querés hacer? Elegí, lo que vos quieras. ¿Qué tenés ganas de hacer como actriz? Yo me haría una película con animales, de protección animal, una película con, ¿tú te acuerdas de una película que se llama Gorilas en la niebla? No. Bueno, hay una película que la hizo Sigourney Weaver que se llama Gorilas en la niebla, que es científica. Sí, sí, sí. Algo así me haría yo. O sea, una mezcla de documental con realidad. Esta película es película, película. No tiene nada de documental, pero es basada en la vida real de una científica, de una mujer que... documental entre paréntesis. Te voy a pasar el nombre, no me vine al... En este momento está en Netflix y es de pájaros. Ok. 58 minutos, es un documental hecho en la selva sobre pájaros, pero con historia. No sabes, está en Netflix. Después me voy a buscar cómo se llama. Entonces haría una película de ficción, pero también con actores, además de con animales. Claro, claro. O sea, sería una historia, una película filmada, pero involucraría protección animal, por ejemplo. No sé. Me gustaría hacerla con simios porque me parecen fascinantes los gorilas, me parecen fascinantes, me encantan los felinos, los delfines. Amo, los amo. Las gallenas. Pero, ¿y no se maltrata a los animales cuando se los utiliza en ficción? Se supone que no y que siempre hay alguien de estas asociaciones protectoras de animales cuidando que los animales los traten muy bien. En el primer mundo. Sí, se supone que aquí también. Yo hice una película en Estados Unidos y tenían un perrito que parecía Chihuahua, que era mezcla de Chihuahua con Yorkie, divino, y tenía su trailer. El perrito grababa como... O sea, el perrito tenía su camerino. Aparte, con un buen espacio para jugar, con dos entrenadores que lo trataban como el bebé del mundo. Obviamente, yo me hice amiga del perro y esto era... nos divertíamos mucho. ¿Cómo se llama la película? Se llama The Whole Truth, a comedy with a twist. Toda la verdad, una comedia con un... como con una... Eso creo que está en Amazon, creo, no sé. Ah, bueno, pero decí el nombre en español para que los que deciden la vean. Sí, creo que en español no sé cómo lo habrán traducido. Se llama Toda la verdad, una comedia, es una comedia y estaba este perrito y no te imaginas... es por si hable inglés que la busquen. The Whole Truth, a comedy with a twist. Es tu idioma original, lo hablas perfecto. No tenés que estar actuando en Estados Unidos, dejáte de joder, ganando en millones de dólares como Sofía Vergara. ¿Qué estás haciendo acá? Pasando una pandemia. Escucha, ahí te preguntan de la selva, ¿vos te acordás de esto que daba en la loma del orto, allá relijos? ¿Era de verdad un lugar encantoso? Bojacá, y eso era un lugar donde criaban toros de Lidia, que no existe esa raza, pero donde criaban toros, ¿te acuerdas? Qué frío, pero era en el medio de la nada eso. Era helado, yo me acuerdo una noche... Helado, decímelo a mí que me tuve que arrastrar ahí, no sé cuánto tiempo. ¿Tú te acuerdas una noche que estábamos grabando como a las dos de la mañana y nos han pasado aguas aromáticas y las pusimos a un lado y cuando las fuimos a agarrar otra vez estaban congeladas y nos miramos los cuatro y dijimos, no grabamos más. Nos estábamos muriendo. Además, el otro día había llamado a las siete de la mañana porque ahí no había doce horas de sueño. Y había que volver a Bogotá dos horas de camino. ¿No sabes? La comedera de mierda que fue el final de grabando a tres unidades con uno de los directores que ya paseció, creo que se llamaba Ricardo, pero era terrible en esas locaciones lejísimo. Era terrible, era lejísimo. Mario quebrado de verdad, ¿te acordás de operado de una pierna de verdad? Él tiene una escena donde me lleva alzada a mí y él lo hizo de rodillas, le pusieron una colchoneta en el piso y lo hizo de rodillas y yo Mario, pero relájate, pues él es muy fuerte. Sí, vos sos una plumita. Una pierna partida, ¿no? Estuvo acá, estuvimos tomándonos una cervecita, un vinito en San Telmo, vos que conocés. Sí, ay, qué lindo. Con su futura esposa, divina, muy guapa. Sí. Estuvo acá. Bueno, te pongo dos preguntas más. Listo. Ah, bueno. Me ha gustado. ¿Por cuál razón no han visto la novela? Bueno, yo te voy a explicar mis razones. Y yo te voy a contar las nuevas. Claro, como actriz, yo no necesariamente veo todo lo que hago, no me gusta. Yo miro algunas escenas y algunas cosas para ir chequeando cómo está el personaje, pero hasta ahí, no soy, me cuesta mucho ver lo que hago porque soy una crítica muy dura de mí misma. Entonces, no disfruto la novela como la debería disfrutar, sino siempre estoy viendo qué pude haber hecho diferente y cómo lo pude haber hecho diferente y ya hace 17 años la grabamos, entonces ya, ¿qué? Por eso no la veo. Y en el comienzo no la vi porque cuando empezaron a pasar Pasión de Gavilanes nosotros estábamos trabajando y no teníamos tiempo de verla. Bueno, mis razones son exactamente las mismas. Primero que cuando estás haciendo un proyecto, sea cine o televisión, series, ahora con estas nuevas plataformas, mientras lo estás haciendo, bueno, estás en un país, después te vas a otro país, están emitiendo lo que hiciste en un país donde no estás viviendo, entonces, primero que nunca coincido, nunca coincido de estar en un país que estén emitiendo el producto, la serie, la novela, lo que sea. Sí. No tengo cultura de novelas, no soy capaz de sentarme todos los días una hora, primero por tiempo, por paciencia, no soy capaz de sentarme ni mía ni ajena, nunca vi una novela, nunca. Yo tampoco. Series sí miro, series sí, pero porque son más cortas, yo no tengo paciencia para ver algo tan largo, leer sí, me puedo leer un libro así, o me puedo ver una película de dos horas, y otra cosa es que cuando veo algo mío me la paso tan mal, me empiezo a sentir hasta descompuesta, no, qué horror, me descompuesto, no, 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 me destruyo, te hace novela, teatro, serie, y después porque cuando lo que estás diciendo, cuando, cuando está, por ejemplo, Chepe, estaba al aire cuando yo lo estaba haciendo, pero estás trabajando, no tenés tiempo de verla. No tenemos tiempo, en Chepe he trabajado. Terminaba de grabar, llegaba a estudiar para el otro día, no tenía, o miraba la novela o estudiaba. Claro, es que no hay, nosotros no tenemos el tiempo para hacerlo y después como que uno está haciendo tantas cosas y buscando tantas cosas que no, no, no está el tiempo. Yo la veo a través del público, digámoslo en cierta manera. Sí, yo, sí, y eso es muy subjetivo porque viste que es sobre gusto. Bueno, la última, la última, bueno. déjame pensarlo. No, 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 era, no era que hablara igual a ella, pero tuviera el dejo, después te cuento, después te cuento. No, pues por favor, cuando nos tomé una boteza de vino después de verte en tu, en tu, en tu impro. Claro, era por el dejo, el dejo, no era, no era que tuviera el mismo tono de voz ni nada, sino la forma de hablar y el cantado, porque es que a veces hablan así. en público. Bueno, pero hay mucha gente que habla así con la papa en la boca en todos los países, ¿no? Claro, igual en Colombia es típico que cierto tipo de personas que pertenecen a Colombia está estratificado, lamentablemente. Eso me parece espantoso. Es terrible. Si todos nos venimos tratos, somos seres humanos. Sí. No, aquí está estratificado, entonces una persona del estrato más alto generalmente habla así. Tienen una cosa, muchos, ¿no? que tienen esto, ¿no? Entonces, es una cosa característica que sucede. ¿Qué te dijera? Te sale perfecto, ¿eh? Te sale perfecto. Te voy a decir en el idioma de Jorge Cao que a mí me parece ser come mierda esa gente. O sea, el que merece. Solo una come mierda. Los porteños en Argentina, ¿no? No, pero el porteño tiene esta cosa así canchera y hay porteños come mierda así de que se creen de mejor familia, pero eso hay en todo el mundo. ¿En todo el mundo? En Barranquilla, en Cartagena, gente que nacieron en Mónaco, ¿viste? O sea, ¿crees que les dicen los chetos? Los de dedo muy parado, los chetos. Muchachita, sí, yo por supuesto que volvería a trabajar con Cristina, no hay dos sin tres y además va a ser así, pero lo decretamos. Claro que sí. No en la continuación mi segunda parte de nada, sino en un proyecto nuevo y hermoso y lindo y fresco. Sí. ¿Quieres saber cómo está tu corazón? Estoy feliz, encontré el amor más grande que se llama Cristina Lili. Ay, pensé que fuera a contar algo o a contar algo. No, 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 estoy sola hace rato porque estoy dedicada a hacer una introspección grande, a estar conmigo, a reevaluar cosas y a sanar, ¿no? Que uno tiene que sanar muchas cosas en la vida que... Entonces, dedicada a eso, ¿no? A estar conmigo. Pero, ¿tenés algún rechazo cibernético o algo así con alguien que chatees? Nada. Yo tampoco. Nada. Yo quiero un amor real, no sé vos, quiero un compañero, alguien por ir al cine, al súper, guapar, divertir, ni casar, ni tener, con eso ya está todo chuleado. Como decía una vez una amiga, no pidas un gran amor, pide un buen amor. Que sea un buen amor. repetir lo que me encanta. Que no hay que pedir ese amor así divino y que entonces el carro, la casa... No. Pide un buen amor. Ya. Un amor sano pido yo. Claro. Eso es lo que le digo yo, un buen amor. Es un amor bueno. Es estar sano. Ahí te dice alguien si querés un amor como Aníbal o Chepe. No, gracias. Ah, ¿tu Malvina tenía Aníbal Conrado? Claro, era la, el amante de ella era Aníbal. Un millonario. Sí, claro. Malvina era, Aníbal Conrado era el novio de mi hija. Ay, qué casualidad. Aníbal Conrado, ¿y cuál era Aníbal Conrado? ¿Pedro? Pedro, claro. ¿Y vos andabas con él? Claro. Pero, pero Gabriela se cogía, bueno, se andaba con el león marido de tu hija. Y Malvina también andaba con el novio de mi hija. Pero Malvina sí era terrible. Malvina decía este cuerpito que me sirva de algo. Entonces, ella también estuvo con el papá de Aníbal, Malvina. Ay, qué actor maravilloso él. Ay, Gerardo Calero, tan bello. Gerardo Calero que lo amo. Qué tipazo. Es divino. Además, súper culto. Es una persona maravillosa, maravillosa. Tengo un libro que todavía lo tengo que terminar que lo empecé a leer dos veces que me recomendó. Es un tipazo, un lector, un ávido lector, un gran compañero. Es maravilloso, maravilloso. Escuchame una cosa, entonces, Gabriela de doble moral, bueno, machista, estas mujeres de comportamiento machista, de, también lo que yo digo pero no lo que yo hago, una madre culposa, seguro, comiéndose al ex marido de la hija. Y Malvina, no, era como una descocae. Malvina, lo único que quería era dinero. A costa de lo que fuera. Ella quería plata. Ese cuerpo, mi amor, de Malvina, es... Y mira, Malvina, ¿no? ¿Cómo? ¿Te acuerdas de Memo? ¡Ay, tu amante! Que yo te lo llevé. ¿Te acuerdas? Claro. ¿Te acuerdas? Claro. Claro, nos empujamos y de todo. Claro. El compañero que siempre nos pone en coreografía. Sí, creo que era, fue Horacio Tavera, creo que fue el que hizo una coreografía. Horacio Tavera que nos puso en coreografía, tuvimos una doble para vos, porque yo la mechoneaba, me agarraba. Sí, claro. Era, fue una... Pablo el amante que es un actor cubano maravilloso, grandote y gordo. Sí, divino, divino, él es divino. Y Malvina termina con él por proteger a Aníbal de una cosa, entonces este hombre empieza a aprovecharse y a... Ah, sí, ¿va a hacer eso? Pues venga, mi hijita. Y termina con él. Lavándole y planchándole a Memo era. Sí. Me acordé. Y pero, viste, eso es lo que es la vida, es escupir para arriba. Sí, le cayó en el ojo. No recibe lo que da en la vida, ¿no te parece, Cris? Generalmente sí, sí. O si no, la vida agarra y lo pone así en la cara. Yo siento que, igual, más hablando de todo lo que hemos hablado, que dimos como un repaso así, nos fuimos a la luna con vos, que me encantó con tu personaje este que te creaste en el intro, que seguro que habrás dicho eso de la luna porque te conozco, también está el búinero en la escalera. Hay que ser buena persona, hay que todos los días intentar ser mejor persona, más sanas, más sanas, ¿no? Sí, yo pienso que una de las cosas más sabias que he escuchado en la vida es tratar a los demás como quisieras que te trataran a ti, con la misma compasión, porque la compasión es verte feliz y escucharte y entender por lo que estás pasando y ya. no quiere decir que tengo que cargar con los problemas de los demás ni solucionar la vida de los demás, pero por lo menos soy una persona que puedo escuchar y ayudarte porque uno soluciona su vida escuchándose. Cuando tú hablas, te escuchas y dices ¡guau! Ok, era eso. Estar conectado, la meditación me ayuda a estar conectada, ¿no? De verdad, estar conectada con eso que no, estás sin palabras y con eso que siento que es el lugar donde todos seres humanos tenemos, que yo lo encuentro en la meditación de silencio, de paz, de eje, y que hay un hilo invisible que desde ahí no estamos todos los seres humanos unidos, hermanados. Sí. Y es tan importante lo que vos dijiste, sanar, seramos, yo estoy en ese proceso, me tuve que llegar a enfermar o alguna parte de mi cuerpo se tuvo que llegar a enfermar para salvarme la vida. Sí. Y ese proceso de sanación, de perdón hacia mí misma, hacia la gente con la que compartí cosas, y cuando uno se puede perdonar y amar sano y sanar todo lo anterior, uno puede empezar a crear un presente más sano. Claro. Y empezar a ponerse los zapatos del otro y no reaccionar. Yo era una persona que reaccionaba defendiéndome, ¿no? Pero la mejor defensa es el ataque. Claro. Y empezar a escuchar al otro, a respetarlo, a honrarlo, y como decir vos, no a tener algo, sino a sentir empatía por ese otro ser humano. Sí, a sentir compasión, a sentir, o sea, todos somos tan distintos y todos tenemos vida tan distinta y es una lástima que uno lo empiece a ver cuando ya han pasado años, ¿sí me entiendes? O pase una circunstancia muy difícil. O pase una circunstancia muy difícil en la vida de uno que llega y pum, te da una vuelta y tú dices, guay, ok. Pero, si a uno lo educaran desde pequeño a ver eso, ¿qué diferente sería? Los padres hicieron lo que pudieron igual. Claro. Con todo el amor del mundo, como vos, con todo el amor del mundo, uno hace como hijo, como padre, como hermano, como ciudadano, como... Uno hace lo que puede, pero siempre se puede mejor. Yo siento que hay todos los días un ciento por ciento dar el cien por cien para ser mejor. Y la otra es, yo pienso que esto también nos ayuda a aceptar las emociones, o sea, lo que estás sintiendo está bien. Todo está bien. Si te sientes triste, está bien. Exacto. Y si te levantas un día con rabia, entiende por qué la tienes. O sea, ¿qué es lo que me está produciendo esto? Ok. Ah, ok. Y pasa. Cuando entiendes por qué lo estás sintiendo, ¿no? Es muy importante la aceptación. Porque esto de tirar la tierra bajo la alfombra no sirve para nada. Esto de la rabia, la angustia, los miedos, no, disimula, está todo bien, está todo bien. Y exigirnos estar bien, bien, bien. No, es mentira. A veces no está todo bien. No. Tengo angustia y tengo ansiedad y me conecto con esto y tengo herramientas para trabajar con esas emociones. Exacto. para dar las vueltas, para sanarlas, para revertirlas, pero no tirar la tierra bajo la alfombra. A veces tengo miedo y a veces estoy angustiada y trabajar esas emociones, pero no esconder la tierra bajo la alfombra porque llega un día que te tapa la mierda. Claro. Porque no puedes esconder más ya la mierda. Te ahogas. Ni la angustia ni la ansiedad te desbordas. Lo que pasa es que a los humanos no nos gusta sentir ese dolor. A nosotros no nos gusta. Pero por eso también nos anestesiamos tanto con las redes sociales, con la droga, con el alcohol, con relaciones tóxicas, con estar afuera, pendiente de la vida de los demás porque no quedamos ocupados de nuestra propia vida. Claro. Entonces hay que aprender a decir, bueno, pues sí, sí, ¿qué hacemos? Y todos somos vulnerables y todos somos valientes y todos somos, tenemos rabia y todos podemos llorar y es natural, ¿no? A veces a nosotros como actores y personas famosas a veces no pueden creer que uno tenga vulnerabilidades o uno tenga tristezas y pasan, ¿no? No pueden creer. Recién leí un comentario de alguien que dijo ¿cómo no pudieron ahorrar y no tienen una vida opulenta? O sea, se generan unos mundos sobre nosotros inexistentes, ¿no? Sobre sus propios... Claro, además no somos de Hollywood. La única industria de cine grande es Hollywood y es Europa. Pero Latinoamérica no es así. Y no es que uno sea... No, es que... Mejor dicho, no le voy a explicar a la persona porque ese tipo de comentarios no valen ni la pena. ¿Sí me entiendes? No, bueno, igual todos somos ignorantes solo que todos ignoramos diferentes cosas. Claro. Estallan los saludos para vos desde Argentina que te aman, que te adoran. Los amo. Desde Perú, de España... Sí, divino. ¿Quieres pedir un deseo en voz alta? ¿Un deseo? Pido un deseo. Pido tranquilidad en mi vida. Uf, no pedís nada, nena. Yo creo que es el estado ideal porque puedes estar triste y en problemas pero tranquilo. ¿Cierto? Uf, pero es una ardua tarea de todos los días. Y Cris, la última pregunta que te hago, ¿qué tipo de herramientas utilizás o podés recomendar para ir sanando, ir encontrando ese eje, esa tranquilidad, esa paz que la refleja a tu pecho, tu cara, vos? Sé que tienes un gran trabajo, un gran laburo emocional en tu vida. Ay, mi amor. Lo primero es decidir hacerlo, es darte cuenta, necesito ayuda. Yo pienso que buscar ayuda está bien. Buscar ayuda y la ayuda adecuada que necesitas y hacer el tratamiento adecuado que necesitas está bien y hay que hacerlo. Los psicólogos no son para los locos. Ni los psicólogos ni los psiquiatras son maravillosas, son personas que se han entrenado toda su vida para esto y hacen falta. Y para eso estudiaron, para ayudarnos. Fuera de eso, si puedes utilizar herramientas al lado como meditar, hacer mindfulness, sanaciones y todo esto, es tan bonito. Y yo sí me acuerdo un psiquiatra me decía, todas las personas para sanar necesitan fe. Así es. Hay que tener fe. En lo que quieran. En lo que quieras. Hay gente que tiene fe que un vaso de agua le va a hacer bien, está perfecto. Es perfecto. Hay que respetarlo. Claro. Entonces, yo pienso que todo lo que me produzca calma y tranquilidad es una buena herramienta. ¿Qué te produce calma? A mí, la estabilidad económica me produce mucha calma. Te quita la ansiedad, ¿no? Y la angustia. Sí, pero a mí el mar me produce muchísima calma y las montañas. ¿Las montañas? Sí. A mí el mar, el agua, el agua. Es mi hábitat, del aire y el agua, la tierra no. A mí andar en auto, el aire, cualquier cosa en el aire y en el agua. Sí. Me encantan las... Como madre, te debe dar mucha tranquilidad que tus hijas estén bien, porque yo sé lo gran madre que ha sido. Lo más tranquilo, y ver a mis nietos. A mí ver a mis nietos me produce... El amor de abuela es como si se desbordara una... No sé, una cosa impresionante de amor. Es una... Desborda un amor porque es distinto. ¿Cómo se llaman? Samuel y Benjamín. Ay, qué lindo nombre. ¿Cuántos años tienen? Dos y medio y un mes y medio. Ocho. Ay, tenés un bebé de nietos. ¿No lo conoces? Pues por WhatsApp tenemos unas conversaciones por WhatsApp divinas. Ay, mi vida, te felicito. Decirle a Megan que le mando un súper beso. Voy a colgar esto para que lo vea a Megan y Raquel. Sí, 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 A Megan la conozco, me acuerdo de una chica, tu hija Megan, de una chica tan etérea, tan fina, tan elegante, tan bella, y de una Raquel, fuego, belleza, pasión, pasión loca, sensibilidad, Raquel era muy hermosa. Les mando un beso a las dos, que Dios bendiga a tu familia, que las felicito. Amén. A vos te quiero muchísimo, muchísimo. Dios también, Victoria. ¿Cómo estás de salud? Muy bien, muy bien, súper bien. Gracias. Súper bien. Y yo sé que tú también estás muy bien. Gracias. Estamos vivas, estamos sanas. Sí. Y una afirmación que estoy trabajando en mi terapia de bonding es, yo soy amada sana. Yo soy amada sana, que es la afirmación con la que estoy trabajando. Qué lindo. Soy sana y soy amada. Claro. Yo siempre digo... Con una connotación sexual, el amor es mucho más amplio. El amor es otra cosa, en la sexualidad debe haber amor también, pero en la vida. No es cierto como era la sexualidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto la vas a vender sin IVA este fin de semana. Pues yo no voy a salir... No es sin IVA la sexualidad este fin de semana. No es por eso, pero bueno, estoy lejos. Yo he aprendido que es más importante para mí llenar mi espíritu y mi corazón de amor y de una cantidad de cosas para encontrar esa perfección que quiero después, ¿no? No perfección mía como soy perfecta, sino perfección dentro del amor después. Y sos perfecta. Y todo es perfecto. Cuando hay angustia y miedo a ansiedad, eso es perfecto. Y no hay que negarlo y hay que aceptarlo. Y como decís vos, hay que pedir ayuda. Y hay que transitarlo. Hay que transitarlo amorosamente. Y sabemos vos y yo que todo pasa. Todo pasa. Y acá estamos como dos pendejas, diríamos en Argentina, divinas, llenas de salud, de vida, de ganas. De todo. Contenta. Y agradecida a toda la gente que nos está acompañando. A vos que aceptaste esto. No te había visto lo hermosa en ti. ¿Estás? Te digo que estás mejor que nunca, Lili, ¿eh? Estás para que me vengas a Buenos Aires, a... Ajá. Allá que todo hombre que yo vivía en Buenos Aires, guapos. ¿Tuviste algún novio argentino? Sí, 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 sí. ¿Y te sacaron bien? Sí. Yo lo que tengo que decir de los hombres argentinos es que son muy amorosos. Bueno, los que me conocí... Igual, ¿no? Como que el machismo no es muy machista. De igual a igual. Sí, como de igual a igual. Yo lo que conocí, yo personalmente, lo que yo conocí en Argentina fueron personas maravillosas. Yo no te puedo decir nada diferente a eso. ¿Qué opinás de nada que ver lo que te voy a preguntar, no? Pero ahora se me vino a la cabeza porque hay elecciones. ¿Qué opinás de vos que sos americana? ¿Qué opinás de Trump? Yo sé que es un tema álgido. ¿La respuesta que dio el primer ministro canadiense, Trudeau? Mejor no opino. ¿Lo votarías? Ojalá gane Biden. Es todo lo que te digo. Ok. ¿Tienes antes Trump de una reelección? A veces dicen que sí, a veces que no. Parece que los números para Biden ahora son muy buenos. Indudablemente, el mal manejo que le ha dado la pandemia a este señor lo ha afectado. Entre Trump y el pelotudo de Brasil y el de México, Dios mío, qué irresponsables, qué inconscientes. Y pues... Mi amor, ¿vos votás? Vos que sos un... Sí, claro, yo puedo votar. Yo me registro en la embajada y voto por correo que él está tratando de evitar que hayan votos por correo, ¿no? De balota ausente, que uno puede mandar su voto. Y por eso, porque según las encuestas de afuera, con el voto de afuera pierde, digamos. No, porque en Estados Unidos puede decir votar personalmente, votas un poco antes de tiempo o lo votas por el correo. Puedes mandar tu voto por correo también. Qué bueno. Bueno, acá te tenés que... Si estás en otro país, te inscribís en la embajada o el consulado y votás en la embajada o el consulado. ¿Vas a votar? ¿Vas a votar en las elecciones? Estoy en eso. Lo que pasa es que igual ir a la embajada ahorita en Bogotá es mejor no. No, no, no. Quédate en tu casa. Claro. Pero si apenas pueda inscribirme y eso, yo, pues obviamente quiero votar. ¿Estás viendo alguna serie? ¿Estás viendo alguna serie que recomiendes? Vi una serie en Noruega que se llama Nobel, como el premio Nobel de Literatura de la Paz. Está en Noruego. Está en Netflix la serie. Yo te recomiendo, estoy viendo una que se llama Algo en qué creer. Maravillosa. ¿Algo en qué creer? Maravillosa. ¿Y de qué país es, mi Lore? Dinamarquesa. O por ahí. Ok. Danesa, no sé, pero es así de por allá. Maravillosa. Obviamente dice poco ortodoxa, ¿no? Claro. Y Stiesel, amé Stiesel. No, no, no sé cuál es esa. S-T-H-I-S-E-L. Stiesel. Ah, la amé. Y está la protagonista de poco ortodoxa. Es una serie israelí hecha en Jerusalén. Voy a buscarla. Ah, y te va a encantar porque además nosotros somos actrices, somos del palo del artista. Stiesel es una artista, pero tenés que verla. S-T-H-I-S-E-L. Stiesel. Voy a buscarla. Me parece. Te recomiendo algo en qué creer. Ok. Y yo te recomiendo Nobel. No es sobre el premio Nobel. Es una cosa policíaca. Cuando termine de ver, ahí te la puse. Cuando termine de ver algo en qué creer, veo Nobel. Es muy buena. Muy buena. Las series europeas son muy buenas. Son las 8 en Colombia. ¿Ya cenaste? Debería estar cenando ya. Ya. Yo ya cené. Me voy a sacar a Fidel. Te voy a traer a Fidel para mostrártelo. Muéstrame. Muéstrame a Fidelito. A Cepichí. Ay, mi cochita. Él es divino. Está de pijama porque hace frío. Hola, Fidel. Hola, bebés. Mucho, cochita. Vamos a Cepichí. Vamos a Cepichí. ¿Quién te está chiflando? No. ¿Cómo me está? ¿Lo viste? Claro. Pero estaba dormido. Me desperté. ¿Viste que tiene cara de sueño? Ay, mi. Es divina. Él ha estado en Bogotá, en Cúcuta, en Barranquilla. En Andrés, en Providencia. Él ha recorrido Colombia. Codati. Ay, divino. Cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi coche. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo. Ay, Dios mío. Bueno, vea. Te quiero mucho. Te quiero, mi Lore. Gracias. Bueno, los fines de semana en RCN tenés a tu Malvina Sanper, que es un personaje, a mí me parece maravillosa. O sea, es un personaje hecho, escrito por Miguel Ángel, Eloisa, dirigido por Mario y por John Bolívar, pero interpretado por una semejante actriz como Cristina Lili. Y a partir de la semana que viene, en Caracol Televisión de Colombia, Pasión de Gavilanes, con tu doña Gabriela. Y con Dinora. Sí, no, Dinora entra en el 55, pero bueno, te quiero mucho y espero verte pronto. Te quiero, mi vida. Gracias a todos tan bellos. Cuídate mucho, mi Lore. Bueno, ahí despedite, ahí te están mandando muchos besos. A todos les mando besos, abrazos, gracias, gracias, gracias. Qué lindo que hayan estado acá. Y cuídate, mi Lore, mucho. Te quiero. Sí, y que todo mundo se cuide, los que nos están viendo, que los queremos, que les agradecemos, pero que se cuiden mucho. Por favor, no salgan si no tienen que salir, cuídense. Eso que dijiste vos, tapabocas, distancia y lavado de manos. Tapabocas, pervijo, lávense las manos y distancia. Y que cuidarse uno es cuidar al otro y que todos somos hermanos, ¿no? Sí, si tú te cuidas, tú me cuidas, si yo me cuido, yo te cuido y todos cuidamos a todos. Eso es importante. Bueno, besos a tus hijas. Lo voy a colgar. Bueno. De los jóvenes, lo voy a colgar al live. Bueno. Chao, mi vida hermosa. Gracias. Te quiero. Chao.